ocupada, pero tenía los labios fruncidos, lo que hacía que el piercing de debajo de la parte inferior resaltara bastante. No muy lejos de ella había un hombre parecido al tiburón que Naruto había visto en el hotel con Tobi. También había un hombre incomprensible. Una parte de su cuerpo era blanca y la otra negra. También había hojas incomprensibles a ambos lados de él. Y finalmente, el último participante era un Chiaitachi, a quien Naruto había visto muy a menudo en pesadillas después de aquella fatídica noche. Tres miembros del clan Uchiha, que guay, por lo visto, a Konoha no le importáis en absoluto, se rió entre dientes el hombre de las hojas. Me llamo Zetsu, soy espía, encantado de conocerte. El chico asintió, no le hacía ninguna gracia, pero decidió no hablar de ello. Zetsu parecía algo turbio por sí solo, así que Naruto decidió evitarlo. Ella es Conan, y él es Kisame. Itachi, creo que ya lo conoces, continuó el líder. Tobi ha respondido por ti, así que esperamos mucho de ti. Sí, entiendo, asintió Naruto. ¿Qué significa Akatsuki? ¿Qué haría yo entre sus filas? Ante todo, somos mercenarios. A menudo cumplimos órdenes de asesinatos o algo similar. A veces nos contrata gente poderosa, y a veces pueblos ocultos. No nos importa de quién sea el trabajo. Ganamos dinero con ello y cada vez somos más competitivos en el mercado Sinovi. Los países nos contratan con más frecuencia, así que aumentar nuestras filas es algo bueno. Entonces, ¿para qué es todo esto? ¿Para ganar todo el dinero del mundo? ¿Para dejar sin trabajo a los pueblos ocultos? Más o menos. Si nos hacemos con el monopolio del mercado Sinovi, se volverá disfuncional. Como dijiste, las aldeas ocultas se quedarán sin trabajo, y entonces estallará la guerra. Aún ales seguirá otra, y así hasta que hayamos conquistado todos los países del mundo. Solo entonces habrá un mundo sin guerras. Naruto pensó un poco, sonaba bastante presuntuoso, y la forma de traer la paz era bastante sangrienta y despiadada. Al final, simplemente no quedaría nadie para luchar. Uchiha expresó ese último pensamiento en voz alta. Exactamente, asintió Conan, mirando a Naruto con sus fríos ojos dorados. Entonces, ¿cómo vas a derrotar a todos? Aunque seáis mercenarios fuertes, no estoy seguro de que podáis con el mismo Raikage o Mizukage, continuó doblándose el chico. Con la ayuda de las bestias de cola. ¿Eres un Hinchuriki de nueve colas, ¿verdad? Naruto desvió su mirada hacia Tobi, queriendo saber cuál era la expresión de su rostro ahora. ¿Triunfante? ¿Satisfecho? ¿Indiferente? ¿Enfadado? El chico maldijo la máscara en el rostro de su amigo. Aunque, se le podía llamar amigo ahora. ¿Estaba fingiendo ser un buen tipo para aprovecharse del poder de Naruto? El Uchiha se cubrió los ojos. Volvía a percibirse como un amigo, y hasta le dolía. Tras el levantamiento de los sellos de danzo los sentimientos del chico empezaban a volver, y ahora no le hacía ninguna gracia. ¿Quieres usarme en estas guerras tuyas? Preguntó Naruto, cerrando las manos en puños. Todavía no, tenemos a Gobi y a Jombi. Planeamos apoderarnos de Nanabi en un futuro próximo. Y, como eres nuevo, te emparejarás con Itachi en esta misión. El chico reprimió una risita incrédula, habían decidido ponerlo a prueba enviándolo tras cola, 7 y emparejándolo con el hombre que había masacrado a todo su clan. Capítulo 17. Hinchuriki Efeuru. Naruto no sabía cómo debía reaccionar ante Itachi. Permanecía de pie junto a Tobi y de vez en cuando lanzaba breves miradas a su primo. Este, sin embargo, permanecía tranquilo y sereno, como si no acabara de conocer a uno de los últimos supervivientes del clan Uchiha. Conan le acercó a Naruto una capa negra con nubes rojas que le quedaba bien al muchacho y luego, tomándole la mano, comenzó a pasarle el chakra. El Uchiha notó que las uñas de sus manos se habían vuelto de color púrpura oscuro. Si te encuentras con alguien de la organización y estás infiltrado, puedes mostrar tus uñas y no te atacarán, explicó y Naruto asintió. Entonces, el color de tus uñas es una especie de marca identificativa para los tuyos. Si puedes hacerte con el 7 colas, te dan un anillo. Solo se lo dan a los miembros reconocidos. Gracias, respondió el chico. No se cambió el uniforme de la raíz de la NSA, encontrándolo suficientemente cómodo, solo sacó su kunai y cruzó la marca de la hoja en su pisada. Ahora por fin era un renegado de la aldea. Naruto se cubrió los ojos. No había forma de que a su padre le gustara eso, excepto que Shisui no estaba aquí. El Uchiha se volvió hacia Tobi. Le hizo un gesto de aprobación con la cabeza, y luego señaló en la dirección en que se había ido Ikachi. Naruto comprendió a su amigo a medias, y con el labio fruncido, se despidió de todos y salió hacia donde Tobi y él habían entrado. Itachi se encontraba sentado en una roca cercana. La expresión de su rostro era tranquila, pero Naruto pudo notar por los hombros tensos que estaba nervioso. Tampoco escapó a la atenta mirada del muchacho que el hombre mayor daba golpecitos pensativos con el dedo índice de la mano derecha sobre la yema del pulgar, otra señal del nerviosismo de Itachi. No esperaba verte aquí, dijo finalmente. Creía que ibas a quedarte en Konoha. Shisui habría querido eso, pero no es lo que yo quería, le respondió el chico. Estuve en Korn, y me alegro de haber escapado de allí. Itachi no encontraba que responder a aquella afirmación. ¿Cómo estabas a su qué? Podría haber estado mejor. Lo está pasando muy mal. Está perdido, diría yo. Te odia, pero está tratando de entender por qué hiciste lo que hiciste. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué sientes por mí? Yo, no lo sé, soltó el joven tras un breve tartamudeo. Y esa era la verdad. Naruto no sabía exactamente lo que sentía por Itachi. Había odiado a su primo durante lo que había sucedido aquella fatídica noche, después, cuando sus sentimientos comenzaron a desvanecerse lentamente, el odio también desapareció. Había un vacío, solo la comprensión de que Itachi había hecho mal. Ahora que se había quitado la marca y Naruto había tenido tiempo suficiente para reflexionar, se sentía confuso. No sabía cómo debía reaccionar ante su primo. Por un lado, había hecho algo terrible, había traicionado al clan que lo había criado, había traicionado a la gente que confiaba en él. Por otro lado, solo seguía órdenes, como una máquina de matar. Itachi se debatía entre su amor por la aldea y su amor por el clan, y acabó eligiendo lo primero, sacrificando lo segundo. Eligió masacrar a toda la familia solo para evitar un golpe de estado. A Naruto nunca le había gustado pensar en comillas y sí, pero en su mente se arremolinaban periódicamente pensamientos sobre el posible futuro de Konoha después de que el clan Uchiha se hiciera con el poder. ¿Sería tan terrible como pensaba Itachi? ¿O, por el contrario, Konoha habría prosperado? Fugaku era un excelente líder de clan, tenía todas las cualidades necesarias para dirigir al pueblo, y Naruto, como muchos en el clan, creía que el hombre lograría transformar la hoja oculta, convirtiéndola en un lugar verdaderamente hermoso. Sin embargo, el miedo de los ancianos al inmenso poder del clan Uchiha había jugado su papel, y el inmenso poder de lucha de la aldea había sido destruido. Se desconocía cómo iban a reponerlo. Naruto desvió la mirada hacia Itachi, que saltó de la roca, saludó a Naruto con la mano y se pusieron en marcha. Apenas hablaron en todo el camino, solo intercambiaron frases cortas, mientras el propio Naruto no dejaba de pensar y pensar. Entablar un enfrentamiento abierto con su primo sería una tontería y una falta de visión si el chico quería conservar su puesto en la Akatsuki. No había otro camino. Preguntó de repente el séptimo día de viaje hacia Takigakura. Se habían detenido en una pequeña posada y llevaban un par de días esperando a la Hinchuriki, que pronto regresaría de su misión. Itachi comprendió al instante de qué se trataba, pero se tomó su tiempo para contestar. En lugar de eso, se llevó un dedo a los labios y señaló en dirección a la compañía de tres hombres que caminaban cerca. Era un equipo de genios, dos chicos y una chica. Mientras los chicos parecían querer salir corriendo, la chica no paraba de parlotear, diciendo algo sobre una misión exitosa y futuros elogios del jefe de la aldea. Naruto se enfadó y se separó del dango que estaba comiendo. Encontró su mirada con los ojos dorados de F.U. y ella sonrió amistosamente y un sonrojo rosado brotó en sus mejillas. Parecía feliz y llena de vida. Era una pena matarla. El Uchi apartó la mirada. Poseía el encanto propio de su clan, y no era de extrañar que la chica pensara que era guapo a primera vista. Y el hecho de que ella se acercara no sorprendió a Naruto. Me llamo F.U., se presentó ella. ¿Y tú quién eres? Itoshi se juro, se presentó Naruto. Oh, qué nombre más chulo. ¿Y de qué aldea eres? Tus uñas son muy raras. ¿Con qué te las has pintado? Me gusta ese color. ¿Cómo se llama tu cita? ¿Te gustaría que comiéramos dango juntos? Naruto respondió pacientemente a sus preguntas, fingiendo estar el mismo sumamente interesado en la recién conocida. Itachi los observó en silencio, lanzando una breve mirada a los compañeros de la chica. Sensei no estaba con ellos, lo que significaba que o bien se había separado de ellos, o bien se iban de misión sin él. Teniendo en cuenta que F.U. es una Hinchuriki, lo primer era lo más probable. F.U. se sentó con ellos, se pidió un plato de dango y empezó a charlar sin parar. No parecía avergonzada por el hecho de ser la única que hablaba. Al contrario, el interés en la mirada de Naruto la hacía hablar cada vez más. Sus compañeros, sin embargo, parecían cansados. En algún momento, F.U. no se dio cuenta en qué momento, los ojos negros de Naruto, en los que ella miraba sin cesar, se tornaron escarlata. Tres comas se arremolinaron alrededor de la pupila negra, y la muchacha sintió que la conciencia se alejaba. Se o y o un ruido sordo, sus dos compañeros, atrapados en el genjutsu de Itachi, se desmayaron. Recoged nuestras cosas y reuníos con nosotros dentro de media hora en ese mismo lugar, dijo brevemente el hombre mayor, y Naruto asintió. Él y su primo se levantaron de sus asientos y este, recogiendo a la chica, se apresuró a alejarse. Naruto, por su parte, se dirigió a la posada, donde cogió todas sus pertenencias, incluidas las capas protectoras de Akatsuki, dejó a la dueña una gran suma de dinero y desapareció también. Se reunieron media hora después, como habían acordado. La atada F.U. yacía inconsciente sobre la hierba. Naruto, aterrizando junto a Itachi, sacó una fina aguja de su riñonera, la mojó en un vial de veneno paralizante y se la clavó a la chica en la nuca. Así no podría moverse. Por supuesto, sería más fácil matarla y sellar su cuerpo, pero para el proceso de extracción del biju, los hinchuriki tenían que, estar vivos, de lo contrario el biju que llevaban dentro también moriría. Solo pasaría una docena de años antes de que renaciera de nuevo. Tenemos suerte de que sea tan ingenua y extrovertida. También de que se enamorara de tu aspecto, dijo Itachi, mirando a la chica pensativo. Fue tal y como dijo Zetsu, pero tuvimos que esperar un par de días para que viniera. El Uchiamayor asintió y luego dio una breve orden para que se pusieran en marcha. Al anochecer, Fue pudo superar el genjutsu y abrió los ojos. A pesar de que Naruto le inyectó una gran dosis de agente paralizante, ella se tambaleó sobre el hombro de Itachi e incluso consiguió morderle el brazo. El Uchiha soltó a la chica y ésta saltó a un lado, mirando a Naruto como si hubiera traicionado todas sus esperanzas. Al final siempre son las guapas las que acaban siendo las canallas, suspiró con tristeza. Así que tú no eres Itoshi seguro, alguien del clan Uchiha. Escuche que casi fue descuartizado por un psicópata. Sí, asintió Naruto con calma, y luego señaló con el pulgar a Itachi, que estaba a su lado, ese psicópata de ahí. F.U. se congeló durante un segundo y luego se rió a carcajadas. Al momento siguiente, sin embargo, tuvo que esquivar una bola de fuego disparada por Itachi. El joven dio un pequeño paso atrás, y la hinchuriki plegó un único sello y abrió la boca de par en par, de la que empezó a salir polen que brillaba a la luz. Entonces, cuando hubo suficiente polen, puso otro sello, y todo a su alrededor se volvió blanco. Era algo parecido a una niebla, pero en ella Naruto ni siquiera podía ver su propio brazo extendido. Su percepción del chakra era mixta, podía sentir a su primo cerca, pero de algún modo no podía. Naruto esquivó bruscamente el ataque de F.U., percibiéndolo con su sexto sentido. No vio lo que pasó donde estaba parado hace una fracción de segundo, pero en el instante siguiente la suela de un extraño se estrelló contra su mejilla. Naruto interceptó la pierna de F.U. y la arrojó a un lado, arrepintiéndose al instante, ella se había desvanecido en la niebla y ya no se sentía su chakra. El sharingan apenas era útil, ayudando a anticipar de qué lado vendría el atacante, pero no había forma de ver o usar el genjutsu. Los golpes llovían sobre Naruto como una granizada, y estaba seguro de que en algún lugar a lo lejos Itachi también se veía obligado a defenderse a ciegas. De repente, la niebla a su lado se volvió escarlata, un soplo de calor, pero el fuego desapareció al instante. F.U. se rió. No dispersarás mi técnica tan fácilmente. No serviría de nada incendiar el lugar. Declaró ella. Naruto frunció ligeramente el ceño. Era obvio que Itachi aún tenía trucos bajo la manga, pero por alguna razón no tenía prisa en sacarlos. ¿Se trataba de algún tipo de examen diseñado para poner a prueba la fuerza de Naruto? ¿O se debía a la extraña enfermedad de su primo? ¿O ambas cosas? Al darse cuenta de que se esperaba de él que actuara, el chico volvió a esquivar el golpe del kunai y rodeó rápidamente la bruma blanca con la mirada. Debía deshacerse de ella, pero ni siquiera el fuego ayudaba. ¿Entonces qué? ¿Qué le quitaría la técnica a F.U.? Naruto recordó lo largo y dolorosamente veneroso que había sido el chakra de Nine, Tile destruyendo los sellos colocados en Korn. Si ella podía con los sellos, entonces la técnica de F.U. tampoco debería haber sido un problema serio. Préstame tu chakra, pidió Naruto mentalmente, cerrando los ojos por un segundo. La enorme jaula y el zorro en su interior volvieron a aparecer ante su mirada. ¿Por qué iba a hacer eso? Sonrió. ¿Quieres perder contra alguien más débil que tú? Seguro que ya te has reído bastante con Kola, 7. Él también se reirá cuando el biju más fuerte pierda contra alguien más débil que él. Las palabras de Naruto claramente tocaron la fibra sensible de Kola, 9, y al instante siguiente un chakra abrasador recorrió los canales del muchacho. Abrió los ojos y estiró el brazo hacia delante, interceptando el ataque de F.U. y apretándole el antebrazo con todas sus fuerzas. La chica no gritó, pero apretó los dientes con fuerza. Mientras tanto, Naruto sujetó su brazo detrás de su espalda y un venenoso que había creado con una de sus técnicas salió volando del agarre aflojado de F.U. Naruto pudo sentir el chakra de Nanabi en él. Al momento siguiente tuvo que rebotar a un lado porque los mismos aguijones comenzaron a salir del cuerpo de la chica, justo donde él la estaba sujetando. Solo gracias al sharingan del chico no se topó con una docena de ellos. Justo cuando rebotó, la niebla volvió a ocultar al Hinchuriki de los siete colas. Y entonces el Uchiha, plegando primero su sello de concentración interno, separó los brazos, liberando el chakra Yubi de su cuerpo. La bruma blanca siseó, desintegrándose en polen, que se asentó lenta pero inexorablemente. Por fin volvió la visibilidad. Itachi se encontraba a 30 metros de Naruto, luchando contra el clon de F.U. El Uchiha no parecía interesado en ganar, sus movimientos, aunque precisos, aún tenían cierto tinte perezoso, como si Itachi ni siquiera fuera a enfrentarse a F.U. con todas sus fuerzas. Naruto desvió la mirada hacia su oponente. Esta era su prueba, de mostrar que era digno de ser uno de los Akatsuki. Y ya que lo era, debía mostrar toda su fuerza. Capítulo 18. Manjekyo sharingan. Naruto plegó unos cuantos sellos, exhalando un pilar de llamas, pero el polen liberado por la boca de F.U. se lo tragó como si nunca hubiera existido. Entonces Naruto sacó la espada corta que había conseguido en Korn y entró en combate cuerpo a cuerpo, pero el Hinchuriki de Seventail bloqueó los golpes de la espada con sus púas venenosas. Naruto avanzaba, y cuando apareció una brecha en la defensa de la chica, la aprovechó al instante, dejando un corte poco profundo pero torcido en el estómago de F.U. Matarla no era una opción, aunque sería mucho más fácil de esa manera, no tendría que tener demasiado cuidado de no, Dios no lo quiera, apuñalar a la chica. A un golpe exitoso le siguió otro, y luego un tercero. F.U. sangraba y sus heridas no tenían tiempo de regenerarse al aparecer otras nuevas. Ahora la chica tenía que ponerse a la defensiva, y Naruto vio en esto su oportunidad. No podía matar a la Hinchurika, pero podía infligirle suficientes heridas como para que perdiera el conocimiento por la pérdida de sangre o el agotamiento. El Uchiha atacó, obligando a F.U. a luchar cada vez con más fuerza. Su respiración se entrecortaba, sus movimientos ya no eran tan precisos como antes, había una sensación de desesperación en cada giro, y Naruto sacó un kunai y lo hizo girar en su mano libre de espada, desviando la atención de la chica hacia la hoja del arma para apuñalarla en el costado en el instante siguiente. La Hinchuriki gritó, retrocediendo, agarrándose el brazo que le sangraba, intentó apartar a Naruto, pero el chico no se lo permitió, interceptando su brazo y retorciéndoselo, rompiéndoselo sin remordimiento alguno. F.U. volvió a gritar. De pronto la palma de Naruto ardió como una llama y se vio obligado a soltar a su oponente. Retrocedió unos pasos y abrió la boca, queriendo decir algo, pero al momento siguiente estaba cubierta de chakra rojo, negro. El rostro de la chica quedó oculto por este chakra, como una máscara, y en su cabeza aparecieron unas orejas afiladas. Tres colas crecieron detrás de ella. Modo Biju, tenías el mismo aspecto cuando te enteraste de la muerte de tu padre, dijo Itachi. Estaba parado un poco detrás de él, al parecer ya había lidiado con el clon, y se tomaba su tiempo para ayudar a Naruto. Entendido, asintió el chico, haciéndose a un lado. No pensó que la fuerza y velocidad de los ataques de F.U. aumentaran tanto desde la cobertura del Biju, esta atacó rápidamente, sin demora. Sus movimientos ya no parecían de pánico, pero seguían siendo caóticos, haciendo difícil saber de qué lado venía cada golpe. Naruto, contraatacando, comenzó a retroceder, dándose cuenta de que estaba siendo empujado de nuevo hacia atrás. Tenía que hacer algo, y el chico intentó disparar balas de vacío a su oponente, pero ella las esquivó, y la repentina ráfaga de viento que derribó varios árboles solo apartó a la chica sin herirla. El chico apretó los dientes. Intentó usar un par de ases más bajo la manga en forma de un ataque combinado de fuego y aire y el genjutsu más fuerte que pudo, pero no estaba teniendo suerte, F.U. tenía una cuarta cola, y ahora atacaba con más ferocidad si cabe. Itachi se crispó, a punto de ayudar a su primo, pero Naruto levantó la mano. Esta era su misión, su examen, y era lo suficientemente fuerte como para manejarlo solo. Necesitaba un plan de acción, pero idear uno en una situación así no era tarea fácil. A pesar de su inteligencia y entrenamiento, al chico le resultaba extremadamente difícil desenvolverse cuando los golpes le llovían de todas partes. F.U. le dio una patada directa al plexo solar, atravesando el acero de la espada que Naruto había puesto para defenderse, y el chico sintió que le subía sangre por la garganta, que se apresuró a escupir. Uno de los fragmentos se hundió en su cuerpo. Afortunadamente no era profundo. La situación empeoraba y Naruto empezó a mirar frenéticamente a su alrededor. Intentó pensar en algo, pero apenas un pensamiento cruzó su mente cuando F.U. lo expulsó junto con el aire de sus pulmones. Por el rabillo del ojo, el Uchiha captó un breve pero vacilante movimiento de Itachi, y de repente se sintió extremadamente patético, era considerado el genio del clan, se graduó en la academia a los seis años. Pasó varios años en las filas de Rootanbu, había demostrado ser una gran promesa, y al final, Naruto sintió que el chakra se apoderaba de sus ojos, que inmediatamente le atravesaron de dolor. No pudo contener un grito, agarrándose la cara y esperando que F.U. acabara con él ahora mismo, cuando de repente se dio cuenta de que los ataques habían cesado. Tan pronto como el dolor disminuyó, el chico levantó la vista. El mundo a su alrededor se volvió increíblemente claro y adquirió una especie de tonalidad anaranjada. Entonces Naruto se dio cuenta de que no era el mundo el que había cambiado de color, sino algo de color rojizo que lo protegía. El Uchiha miró a su alrededor. A su alrededor había un enorme esqueleto naranja al que F.U. estaba atacando, pero no tenía forma de atravesar la protección. Es su sano. Despertaste el sharingan de Mangekyo, la voz de Itachi fue escuchada por el muchacho. O más bien lo despertaste hace mucho tiempo, pero solo ahora lo has utilizado conscientemente por primera vez. Intenta poner chakra en uno de tus ojos. Así sabrás exactamente qué tipo de poder tienes. El Uchiha sintió, obedeciendo las instrucciones del mayor, independientemente de sus diferencias, ahora solo Itachi sabía exactamente qué le había sucedido a Naruto y qué poder oculto había sido capaz de despertar. El muchacho sintió una sensación incómoda, como si algo le oprimiera el ojo desde dentro, pero la ignoró, observando con cierta mezcla de sorpresa y satisfacción como del velo behind the F.U. empezaba a salir vapor, como si la muchacha estuviera perdiendo sus poderes. La Hinchuriki se quedó helada de asombro cuando levantó la palma de la mano hacia su cara y vio como el chakra negro y rojo se desvanecía, revelando una palma pálida. ¿Qué has hecho? Preguntó sollozando. Naruto no contestó porque ni él mismo sabía lo que había pasado, pero al parecer F.U. pensó que se burlaba de ella y la ira brilló en sus ojos dorados. Volvió a doblar los dos sellos, liberando polen por su boca, pero este, al igual que el velo del Bihu, comenzó a diluirse en la pareja, desapareciendo. F.U. estaba visiblemente nerviosa, e intentó crear una ráfaga de viento, pero también se evaporó. Naruto tarareó pensativo. Resulta que con su ojo derecho estaba literalmente quemando el chakra de su oponente, anulando la técnica. Sintiendo el sabor de la victoria literalmente en la punta de la lengua, Naruto se quitó el Susanoo, sacando su kunai. F.U. intentó luchar cuerpo a cuerpo contra el tipo, pero, al perder la velocidad y la agilidad que le otorgaba el revestimiento de la cola, se mostró débil. Acostumbrado a repeler golpes más fuertes, el Uchiha veía ahora afugulente y torpe. Al parecer, la propia chica se había dado cuenta de ello. Creó un clon que, sin embargo, se disolvió al instante bajo la técnica de Naruto, y salió corriendo. El chico la alcanzó en un abrir y cerrar de ojos, haciéndola caer boca abajo y llevándose las manos a la espalda. La Hinchuriki intentó crear sus aguijones venenosos, pero se convirtieron en humo. Tú pierdes, pronunció Naruto. No te hagas ilusiones, si se o F.U. No me mataste en cuanto me aturdiste, lo que significa que me necesitas vivo. En un instante el Uchiha supo de lo que hablaba la chica. Se apartó ligeramente de ella, haciéndola rodar sobre su espalda con un poderoso empujón y arrebatándole de las manos uno de los fragmentos de su espada. Luego, obedeciendo a algún sexto sentido, miró a los ojos de la chica, dirigiendo su chakra hacia su ojo izquierdo. F.U. se puso rígida. Vendrás con nosotros sin oponer resistencia. Confías en nosotros como en ti misma y estás dispuesta a cumplir todas nuestras órdenes. Si te decimos que mueras, mueres. Si te decimos que mates, matas. ¿Está claro? Dijo Naruto en voz baja. F.U. asintió lentamente. Y entonces fue como si Naruto fuera absorbido por otro mundo. Antes de que pudiera parpadear se encontró en un lugar incomprensible, apenas iluminado por antorchas y muy cálido. O.Y. o la respiración agitada de otra persona detrás de él. El chico se dio la vuelta y vio un enorme escarabajo rinoceronte justo delante de él. Uno de siete colas. Preguntó. P.U. ¿Qué le has hecho a F.U.? Replicó el biju. Naruto se acercó sin miedo, tocando la delgada zarpa. La fuerza que emanaba de la bestia era monstruosa, pero el mismo Kyubei era más fuerte. El Uchiha soltó una risita, y eso aparentemente enfureció al biju. Hay un Kyubei en ti. F.U. es una hinchuriki como tú, y estás intentando atraparla por alguna razón. ¿Por qué? Déjala ir. Tú eres igual. Ella es una buena persona y no se merece lo que hiciste. Sois amigos. Naruto enarcó una ceja. Interesante. E incluso. ¿Divertido? ¿Vas a obstaculizarme? ¿Puedes conmigo? Rhinoceros Beth le estaba más furioso que antes, y la petición anterior desapareció de su voz. Se animó. Sacudió su poderoso cuerpo hacia adelante, pero las cadenas lo retuvieron, impidiéndole acercarse a Naruto. El chico levantó la cabeza, mirando directamente a las rendijas del casco de 7. Y entonces, sin una pizca de miedo, el Uchiha comenzó a trepar rápida y hábilmente por el cuerpo del biju directo a su enorme rostro. Cuando estuvo justo delante de su casco, levantó el visor. El manga Ekyo Sharingan se retorcía en sus ojos, una lágrima ensangrentada corría por su mejilla. Permaneces en silencio en tu jaula y ni siquiera piensas en comunicarte con F.U. Y cuando te sacan de su cuerpo, no ofreces resistencia. A partir de ahora, F.U. no es nada para ti. No hay nada más estúpido que la amistad de un prisionero con su carcelero. Saltando del 7 colas, Naruto se alejó de la biju, sabía que su técnica ya había funcionado, así que no le veía sentido a permanecer más tiempo en este lugar. Suspirando, el Uchiha se separó de la chica, ayudándola a levantarse. Ella lo miró vidriosamente durante un segundo, y luego una sonrisa de felicidad se dibujó en su rostro. Hemos hecho un entrenamiento estupendo. Dio una palmada. Pero ahora tengo que curarme. Uchiha, Kun, creí que ibas a matarme. No, respondió Naruto, tapándose los ojos y quitándose el Sharingan de Mangekyo. El mundo a su alrededor tembló, pero el chico, apretando los dientes, no se permitió mostrar la más mínima debilidad que le invadía. Me llamo Naruto, y él es Itachi. Oh, hermano Itachi. Y, y, y. ¿Cómo estuvo la pelea? Preguntó F.U. alegremente. No ha estado mal, dijo Uchiha. No parecía sorprendido, como si hubiera predicho que Naruto tendría esa habilidad cuando se activara el Mangekyo. Naruto, Kun, creo que tendrás que inventar nombres para tus nuevas técnicas. El chico pensó por un momento. Ya me contarás luego todo lo que sabes sobre el Mangekyo Sharingan, dijo lentamente. La técnica que utilicé para quemar chakra la llamaré Nenso. A la que usé para someter la voluntad de F.U. la llamaré Juzoku. Buenos nombres, asintió Itachi. Yo mismo te diré todo lo que sé, pero más tarde. Mientras tanto, tenemos que vendarte las heridas. Eso es lo que hicieron. Tuvieron que cauterizar rápidamente las heridas para detener la hemorragia y luego vendarlas. F.U. era la más herida, pero poco a poco empezaba a regenerarse. Naruto también. Itachi en cambio estaba ileso. Una vez que todos estuvieron vendados, el trío se apresuró a alejarse de la escena de la batalla. Según los cálculos de Naruto, los compañeros de combate de la chica no tardarían en volver en sí y descubrir que habían desaparecido. Caminaron bastante durante el resto del día, y al llegar a alguna pequeña aldea, se disfrazaron de Shinobi de Konoha. Nadie se sintió confundido por la presencia de los tres ninjas, y rápidamente les asignaron dos habitaciones en la posada. Tras indicarle a F.U. que si ocurría algo, les avisaría al instante, Naruto se retiró a la habitación que compartía con Itachi. Se cambiaron, cambiando sus ropas sucias por otras limpias, y Naruto se sentó en su cama y cruzó los brazos sobre el pecho. Su primo, tapándose los ojos por un segundo, como si reprimiera algún tipo de frustración en sí mismo, se sentó frente a Naruto. Había otra forma, dijo Itachi de repente, y el chico comprendió al instante de que se estaba hablando. Tu técnica, Huzoku, recuerda a la de Kotua Matsukami Shisui. Él también podía someter la voluntad de otra persona de tal forma que ésta no se diera cuenta de que tenía el control. Poco antes de su muerte se decidió que usaría el Kotua Matsukami con su padre, Fugaku, pero los ancianos no estaban seguros de que la técnica funcionara. Así que tuvimos que abandonar ese plan. Los ancianos. Naruto enarcó una ceja. ¿Y entonces decidieron que lo mejor sería eliminar a todo el clan? No. Sí, era lo más seguro. Aunque sometiéramos a Fugaku, alguien más podría ocupar su lugar. Shisui no podría volver a usar el Kotua Matsukami hasta 10 años después. ¿Te das cuenta de que fueron los ancianos quienes mataron a padre, verdad? Preguntó Naruto de repente. El clan Uchiha no fue el causante de la devastación en Konoha. Al contrario, estaban intentando construir la paz en la aldea, aunque de una forma tan radical. Muchos habrían muerto en el golpe, objetó Itachi. No tantos como murieron esa noche, replicó Naruto. No solo mataste a prácticamente todos los miembros de tu propio clan, sino que también estuviste de acuerdo con los que ordenaron matar a tu mejor amigo. Durante este tiempo he estado tratando de averiguar lo que siento por ti, y me he dado cuenta de que siento lástima por ti. No sé si estás perdido o no tienes carácter, pero como hombre estás muy podrido. No salvaste Konoha. La arruinaste. Es más, arruinaste la vida de Sasuke. Pero creo que tú mismo eres muy consciente de eso. Hubo silencio como respuesta, pero Naruto alcanzó a ver que Itachi encorvaba los hombros con tristeza. No tenían nada más de que hablar. Capítulo 19. Las ruinas de Utsusio. Al regresar al refugio, siete colas fue sacada del FU, y se decidió enterrar el cadáver de la chica en el mismo lugar donde los Akatsuki habían enterrado a todos los demás Hinchuriki. Naruto miró a la chica con una especie de tristeza. Era una buena persona, solo que había tenido la mala suerte de ser un recipiente para el Bihu, pero yo también soy un Hinchuriki. A mí también podría esperarme un destino así, pensó el Uchiha. ¿Qué te parece estar en el mismo equipo que Itachi, Kun? Preguntó Toby de repente. Está bien, respondió Naruto brevemente. Pero aún así preferiría no verlo. Entonces, hablemos, asintió el hombre. Sin embargo, algo me dice que has malinterpretado los motivos y el punto de vista de Itachi, Kun. ¿Le apoyas? Preguntó el muchacho con una especie de sorpresa. Ante aquello, Toby se encogió de hombros indefinidamente. No participé en el golpe ni estuve en contra. Verás, la primera vez que nos vimos te mentí un poco. Yo no era amigo de Shisui. Nos conocíamos, pero nunca habíamos sido cercanos. En Konoha, para cuando tú y yo nos conocimos, yo ya había sido considerado muerto por varios años. Fui considerado un héroe que murió valientemente durante la guerra, y no quiero romper esa ilusión. No hay ninguna razón para que vuelva, ni la ha habido nunca. Solo estuve pendiente de lo que ocurría, pero no tenía prisa por involucrarme en nada. Y decidiste ser mi amigo porque soy un Hinchuriki, ¿verdad? Naruto lo comprendió. Ya no tenía sentido ocultarlo, así que sí, así era. Era interesante verte. Siempre pensaste como un chico diferente. Tu mente y tu edad no se mezclaban. Si al principio solo pensaba en robarte y sacarte la nueva cola, luego me interesaste y decidí no tocarte por el momento. Y entonces ocurrió que Itachi, Kun decidió dar un paso como el de matar a todo un clan. Te llevaron a la raíz, y no podía dejar que esa gente te controlara. El Uchiha más joven asintió, reflexionando sobre lo que había dicho. Recordaba las palabras de Itachi, recordaba los planes de Fugaku, pero seguía sin encontrar una excusa para su primo. Quizá realmente no conocía todos los detalles, e Itachi tenía razón hasta cierto punto, pero no podía perdonarle que matara a su propio clan. Es más, ahora había una parte de la historia de Tobi que probablemente no contaría. Cuéntame más sobre lo que llevó a Itachi a tomar esta decisión, pidió Naruto. De acuerdo, te lo contaré por el camino. Por el camino. Sí, hay un lugar que debes visitar. Así que tras despedirse de todos los demás en el refugio y avisar al líder, se pusieron en camino. Naruto frotó pensativo el anillo que Conan le había regalado en el dedo meñique de la mano izquierda. Su cuerpo estaba fundido en plata, y la incrustación era de algún tipo de piedra con el carácter cielo tallado en ella. Si había que creer a Conan, este anillo lo había llevado anteriormente Orochimaru, que había abandonado la organización poco después de unirse a ella. Mientras Tobi y Naruto iban de camino, el chico se enteró de la versión de Itachi sobre lo que ocurría en el clan hacía unos años. El Uchiha había sido acosado y temido, eso era un hecho. Por supuesto, el abandono había amargado a los miembros del clan y decidieron dar un golpe de estado. Desde que era un niño, Itachi soñaba con convertirse en el ninja más grande de la historia del mundo para poner fin a las luchas. Este sueño, en opinión de Naruto, era aunque hermoso, demasiado ingenuo. Mientras la gente tuviera armas, lucharía. Hasta que la gente se entienda, luchará. Hasta que la gente aprenda a vivir en armonía, lucharán. El problema de las pequeñas escaramuzas y las grandes guerras siempre ha sido que la naturaleza ha dotado a las personas de carácter y deseos. La gente no se ponía de acuerdo en su carácter, siempre había alguien que cabreaba a alguien, siempre había alguien que quería usurpar el de otro. Y esa era la razón del odio que podía degenerar en guerra en el futuro. Si Itachi pudiera detener milagrosamente la carnicería durante un tiempo, volvería a estallar. Aunque destruyera a todos los ninjas, tarde o temprano la gente corriente inventaría nuevas armas. Basándose en sus ideales, Itachi decidió sacrificar a la minoría por la mayoría. Creía que un golpe de estado desembocaría en una guerra civil. Aunque la ganara el clan Uchiha, en cualquier momento la aldea podría ser invadida por Shinobi de otros lugares. El mundo estaba convulsionado en ese momento, y si la posición de Konoha en el escenario mundial se tambaleaba, habría quienes pensaran que la debilitada aldea podría ser tomada. El resultado podría haber sido una nueva guerra Shinobi mundial y más bajas. Para Itachi, que valoraba la paz por encima de todo, ese era el peor resultado posible. Pero podría no haberlo sido, comentó Naruto. Si, Konoha se habría debilitado, pero tenía una 9 con la que el Uchiha podía controlar. Konoha estaba llena de Shinobi fuertes. ¿De verdad creía que su tío iba a masacrarlos a todos directamente? Se suponía que el golpe solo afectaría a los rangos superiores. Es más, se estaba ideando un plan en el que el Okage, los ancianos y los jefes de clan quedarían bajo Genjutsu. No tan poderoso como Kotuamatsu Kami, pero poderoso también. Itachi nunca había conocido el plan final del tío, así que todas sus conclusiones no eran más que meras especulaciones. ¿O de verdad creía que tío era tan estúpido como para no haber previsto todo lo que Itachi temía? Pregúntaselo tú mismo, replicó Tobi. Itachi, Kun, él, con el tiempo, odió al clan Uchiha. Estaban volcados en la idea de la revolución, y ya no les interesaban las relaciones personales. No se veían como personas, sino como armas. Creo que eso fue lo que llevó a Itachi, Kun a creer firmemente que los Uchiha destruirían la aldea y sembrarían el caos. Naruto se tapó los ojos en respuesta. Basándose en lo que Tobi había dicho sobre el carácter de Itachi, cada vez estaba más claro por qué Itachi había decidido no continuar la conversación esa noche. Solo estaba de acuerdo con la posición de Naruto en el sentido de que él mismo había arruinado la vida de Sasuke. No era difícil imaginar en que se convertiría un niño empeñado en vengarse de su hermano mayor. Nunca volvieron a hablar del tema, pero Naruto acabó por decidir que Itachi es un hombre que, aunque posee una visión idealista del mundo, a veces puede ser demasiado emocional e incluso ingenuo. El chico se preguntó, si Shisui compartía los puntos de vista de Itachi, entonces seguramente le era igual. El décimo tercer día, él y Tobi llegaron a las viejas ruinas de una aldea, divididas en dos partes no del todo iguales por un río. Naruto echó un vistazo a un poste cercano y vio en él el escudo del clan Uzumaki. ¿Me enseñas tu mangekyo? Preguntó Tobi. Naruto asintió y envió chakra a sus ojos. Ya había descubierto cuál era el patrón de su mangekyo. Había una espiral negra en el lugar de la pupila, como el escudo del clan Uzumaki, y de esa espiral divergían tres pétalos negros que por dentro eran escarlatas. Naruto también aprendió experimentalmente sobre la limitación de sus ojos. Resultó que la técnica de Nenso, diseñada para quemar el chakra de su oponente, no podía activarse más de una hora cada tres días. Después, simplemente dejaba de funcionar. Sin embargo, era posible estirar su uso activándola a intervalos cortos. El tiempo nunca sumaba. No era posible que Naruto, sin usar el Nenso durante seis días, pudiera activarlo durante dos horas. El Juzoku por otro lado, diseñado para doblegar a una persona a la voluntad de Naruto, podía funcionar con tres personas, o como la experiencia había demostrado no solo con personas. Después de lo cual el chico se vería privado de él por algún tiempo. Por cuanto tiempo no lo sabía con exactitud, pero realmente esperaba que no resultara como con el Kotoamatsuki de su padre. Aún así, esperar diez años era demasiado. Si, tienes el escudo del clan Uzumaki en lugar de un pupilo, tal y como dijo Itachi, Kun, creo que los registros de tus ancestros pueden ayudarte a ser más fuerte. Naruto asintió, comprendiendo por qué lo habían traído aquí. Es miembro del clan Uzumaki, aunque mestizo. Tenía sangre Kusina en sus venas, lo que significaba que estaba en su mano dominar las técnicas secretas de su clan y utilizarlas contra sus enemigos en el futuro. Uno de esos enemigos era Danzos y Mura. Los otros dos eran Mitokado Omura y Utatane Koharu. Además, con el Fuinjutsu sería más fácil atrapar a los otros Hinchuriki. Y también los nuevos conocimientos podrían ayudar a Naruto a fortalecer la jaula en la que se encontraba Kola. Nueve, al chico le desagradaba enormemente que en momentos de peligro o arrebato emocional, Zorro pudiera invocarlo en su subconsciente y le hablara de gran poder y venganza. Y por último, tal vez aquí podría encontrar la forma de dividir de alguna manera el chakra de la nueve Kola o algo así para que solo pudiera darle a Akatsuki la mitad del poder del Kyuubi y seguir con vida él mismo. Naruto se dispuso a explorar las ruinas. Desgraciadamente, en su mayoría consistían en edificios casi completamente derruidos, como si los enemigos hubieran bombardeado Uzumaki con un flujo incesante de sellos explosivos. Sorprendentemente, el chico no encontró cadáveres por ninguna parte, pero Tobi le dijo que después de la guerra, Konoha había enviado una gran unidad Shinobi aquí para enterrar los cuerpos de los muertos. Los templos antiguos siempre tienen entradas a túneles subterráneos secretos. Allí es donde se salvaron todos los supervivientes de esa batalla. Allí debe haber al menos algunos pergaminos, dijo Tobi, y Naruto empezó a buscar lugares donde construir un templo el mismo. A la tercera tuvo suerte, y bajo los enormes trozos de hormigón armado parecía haber algún tipo de sello grabado. En un laberinto de jeroglíficos extremadamente difícil de leer, el chico vio la palabra sangre y, sin pensárselo más, sacó un kunai y se dio un tajo en la palma de la mano. Cuando las cálidas gotas cayeron sobre el sello, este brilló, y entonces el suelo a su alrededor tembló. Dos enormes losas se deslizaron, dejando ver una escalera de piedra que se adentraba en la oscuridad. Obito sacó una linterna del pergamino y encendió una vela en ella. Bajaron juntos. El túnel era frío y también olía desagradablemente a rancio, pero ni Naruto ni Tobi se acobardaron, aunque les costaba respirar. Una escalera los condujo a una pequeña habitación. No había puerta ni arco. Naruto dio unos golpecitos en la pared, escuchando. El sonido era amortiguado. Hay un pasadizo secreto en alguna parte, anunció. Pasó las manos por la pared hasta que notó que la piedra se había combado en un punto. La empujó, pero no pasó nada. Entonces frunció el ceño, pasó la palma ensangrentada por encima y volvió a presionarla. La pared se estremeció y se abrió como la primera entrada anterior. Naruto dio un paso adelante y una gran sala, mucho más grande que aquella a la que habían descendido, se alzó ante él. El centro estaba vacío, pero había mesas contra las paredes con cajas enteras sobre ellas. El muchacho se acercó a ellas y abrió la tapa. Dentro había varios pergaminos. Tomó uno de ellos en sus manos y lo desplegó. Describía algún tipo de técnica. Tobi cogió el otro pergamino e intentó abrirlo, pero no se movía. Al parecer, solo un miembro del clan Uzumaki puede abrirlo, dijo pensativo. Sí, eso parece. Veamos qué más podemos encontrar. Me pregunto si es posible sacar estos pergaminos de aquí. Bueno, personalmente, difícilmente puedo sacarlos y ni siquiera puedo abrirlos. Estoy seguro de que Uzumaki puso una barrera especial contra los ladrones. Pero ya que eres miembro del clan, puedes intentarlo. Naruto asintió. En cualquier caso, aunque no pudiera sacar todos esos pergaminos del templo, siempre podría venir aquí y aprender lo que los antepasados habían escrito durante un tiempo. Y tampoco nadie prohibía las técnicas de reescritura. El Uchiha más joven sacó otro pergamino y se lo echó a la mano. Había un tesoro de conocimientos inestimables en este lugar, y con esos conocimientos el mismo podría hacerse más fuerte. Capítulo 20. Tendencia de crecimiento. Dentro de un mes se celebrará en Konoha la segunda prueba de la tercera ronda del examen Chunin. Sasuke lo logró, murmuró Zetsu mientras salía de algún árbol. No dudaba de él, asintió Naruto. La mención de su hermano le calentó el corazón. ¿Quién está en el equipo con él? Haruno Sakura y Sai. Esa inútil chica pegajosa, Zetsu asintió. ¿Y Sai? ¿Sai? ¿No es el subordinado de Danzo? Sí, lo es. Después de que escaparas, el consejo de ancianos decidió enviar a Eshi al séptimo equipo para que vigilara a Sasuke. Mientras rebuscabas en los archivos Uzumaki, te perdiste que Sasuke casi fue asesinado por Momochi Zabuza. Naruto se cubrió los ojos. Efectivamente se lo había perdido, por estar ocupado con otras cosas, pero Toby ya lo había puesto al tanto de todos los detalles de la misión, así que Naruto sabía lo del equipo 7 que casi lo matan, lo del chico con el elemento hielo. La victoria sobre el hombre llamado Gato, y el hecho de que Sasuke había despertado al segundo Tomoe. Esto último era lo más importante para Naruto. Cada vez era más fuerte. Eso es bueno, asintió Toby, escuchando también el informe de Zetsu. ¿Algo más? Sí, Sasuke va a luchar contra el Hinchuriki de Kolaúnica. El líder está pensando en enviar a Deidara y a Sasori tras él para que se lo arrebaten a la vuelta. Sasori también es de la arena, igual que ese Hinchuriki. Sí, no, creo que será una pelea interesante. Pero a las marionetas les puede entrar arena, lo cual es malo. El líder lo sabe. Por eso Deidara será enviado con Sasori. Naruto frunció el ceño. No podía imaginarse cómo dos perpetuamente discutiendo sobre arte podían trabajar en equipo, y contra Kolaúnica, pero decidió que no hablaría de ello. Si el líder dio tal orden, probablemente tenía un plan. Después de todo, tanto Sasori como Deidara eran shinobi fuertes, así que no había razón para dudar de su victoria. El Uchiha reflexionó. Si la segunda ronda de la tercera era dentro de un mes, acudiría allí tanta gente como fuera posible. Perfecto para colarse en Konoa sin ser visto. Ah, y la noticia del secuestro de Hinchuriki de una cola durante su regreso a casa podría ser la excusa perfecta para iniciar una nueva guerra. Por cierto, no sabía si decírtelo o no, pero Orochimaru ha puesto su sello maldito sobre Sasuke. No sé cómo funciona, pero durante la ronda clasificatoria Sasuke no estaba bien. Apenas ganó. ¿Lo sabe Itachi? Preguntó Naruto con frialdad. Todavía no lo sabe. Entonces díselo. No sé qué trama Orochimaru, pero Itachi le arrancará la cabeza por algo así. Estás intentando evitar que Sasuke, Kun se convierta en el peón de Orochimaru. Toby rió entre dientes. Naruto solo asintió brevemente ante eso, sin molestarse en dar una explicación. Su relación con Itachi había sido tensa hasta el momento. Se habían cruzado un par de veces desde la captura de Cola 7, pero no habían hablado, limitándose a miradas. El compañero de Itachi era Oshikage Kisame, el hombre que a Naruto le recordaba al tiburón. El compañero del propio Naruto era Toby, con quien habían estado pasando los últimos meses cerca de las ruinas de Uzumaki. De hecho, hacía tiempo que se habrían marchado lejos, pero el problema era que Naruto, por mucho que quisiera, no podía llevarse los pergaminos fuera del escondite. La barrera rechazaba incluso las obras manuscritas del muchacho, así que lo único que tenían que hacer era merodear por las ruinas hasta que Uchi aprendiera todas las técnicas, o al menos la mayoría de ellas. Naruto esperaba pasar al menos un año y medio en este lugar, porque aunque seas cien veces del clan Uzumaki, no puedes aprender Fuinjutsu en un chasquido de dedos. Claro que el propio chico era reconocido como un genio, y por eso no iba a estudiar diez años, sino año y medio. Dos años como mucho. Toby apoyó su idea. Por supuesto, habría sido mucho más fácil si Naruto hubiera utilizado el Sharingan desde el principio del aprendizaje del Fujutsu, pero después de activar el Magekyo el chico se dio cuenta de una realidad aterradora, su visión estaba bajando. Estaba ciego. Cuanto más a menudo activaba el Sharingan, mejor veía, pero peor era su visión normal. Era un círculo vicioso del que el chico encontró una salida, utilizar menos el Sharingan en su vida diaria. El Sharingan en si no era más que una herramienta para replicar técnicas ajenas. Si Naruto se quedaba ciego en la batalla, no podría utilizar ni siquiera una técnica de sellado trivial. Por eso el chico decidió memorizarlo todo por su cuenta en lugar de usar los poderes de sus ojos. Dado que Naruto ha estado prácticamente desatado en las ruinas de Uzushio, no es de extrañar que Zetsu fuera su única fuente de comunicación con el mundo real. Zetsu no era visto por Uchiha como un amigo o compañero. Eran aliados, pero de tal forma que hasta un erizo sabría que Zetsu podía apuñalarle por la espalda en cualquier momento. En cuanto a Toby, había estado desaparecido periódicamente, sin ninguna explicación para su ausencia. Naruto no pidió explicaciones, comprendiendo que no era asunto suyo en absoluto. A este ritmo, las semanas se convirtieron en meses. El niño crecía y con él crecía también su habilidad. Cada día dibujaba mejor los sellos, las líneas se hacían cada vez más duras bajo su pincel. Sus sellos explosivos hechos a mano eran más potentes que los que se vendían, y podían retener incluso a un hobby fuerte, así que se ofreció voluntario para ser su propio experimentador y probar las barreras por sí mismo. Mientras estudiaba los personajes y sus órdenes, Naruto empezó a experimentar. Empezó a combinar los dibujos con sellos, usó muñequeras especiales con una técnica de invocación de Shuriken, y descubrió que los sellos dibujados con sangre eran mucho más poderosos que los ordinarios. Creó su propia barrera que absorbe el chakra de los demás, así como un sello que no solo sujeta a su oponente, sino que también lo aplasta contra el suelo con 300 kilos. Al mismo tiempo, Naruto seguía yendo de vez en cuando a las reuniones de Akatsuki. La mayoría de las veces cuando se discutían los objetivos alcanzados o el sellado de otro biju, Sasori y Deidara lograron atrapar a Cola única después del examen, que nunca terminó porque Orochimaru atacó la aldea. En el tumulto general, los Akatsuki agarraron a Dohnogara y se lo llevaron a su escondite. Por supuesto, Tsuna arremetió inmediatamente contra Konoha, a lo que Konoha respondió restregando a los ancianos el ataque que se produjo. El conflicto no pudo resolverse pacíficamente, por lo que, tras meses de tensas negociaciones, la guerra acabó estallando de forma bastante previsible. El problema era que Uzushio no estaba demasiado lejos del frente, lo que hizo que muchos shinobi deambularan cerca de las ruinas. Naruto, temiendo ser descubierto, inventó rápidamente un nuevo sello que le hacía invisible e inaudible. Tsuna no tuvo reparos en utilizar los servicios de Akatsuki, por lo que Kakuzu y Iidan lucharon de su lado. Sin embargo, la propia Konoha también tenía sus bazas. Contaba con el genio del clan Nara y el sarin de Kakashi Atake. También se rumoreaba que el propio Shimura Danzo, que se convirtió en el nuevo Okage tras la muerte del tercero, salió a luchar contra Kakuzu. Nadie supo los detalles de esa pelea porque el hombre no dejó testigos con vida, pero Kakuzu fue derrotado. No solo Tsuna y Konoha sufrieron pérdidas, sino también nosotros, dijo Naruto pensativo. ¿Pudiste averiguar algo sobre el poder de Danzo? No sería una espía si no pudiera, le dijo Zetsu. Pero sería mejor que lo averiguaras con el directamente implicado, el que le dio el poder a Danzo, con Orochimaru. Al chico, aunque ya era un joven que acababa de celebrar su decimocuarto cumpleaños, no le hizo ninguna gracia esta respuesta, pero se negó a decirle nada más a Zetsu. Cuando Uchiha se unió a los Akatsuki, solo tenía 12 años. Seis meses después, cuando era casi mediados de octubre y Konoha y Tsuna estaban en guerra, Naruto tenía 13. Ya había pasado un año de combates, con la piedra oculta de por medio, cuyos Hinchuriki aún no habían sido secuestrados. Nube y Bruma permanecían al margen. El Raikage se consideraba por encima de toda discusión tonta, y la Mizukage acababa de terminar de hacer las paces tras la guerra civil, por lo que no tenía prisa por involucrarse en nuevas batallas. Pero no será por mucho tiempo. Si ninguno de estos tres gana pronto, entonces Kiriokumo podrían entrar en guerra con nuevas fuerzas y prevalecer, comprendió Naruto. En cuanto a Sasuke, él no tenía parte en la guerra. Itachi había hablado con Orochimaru y, al parecer, utilizó algún tipo de técnica con él, porque el Sandin quitó el sello maldito del cuerpo de Sasuke y se lo llevó a Otogakure, donde enseñó sus propias técnicas. Ya no intentó tomar su cuerpo ni apropiarse del Sharingan. En Konoha. Sin embargo, Sasuke fue declarado oficialmente apóstata, pero el propio Naruto sabía que era mejor así que su hermano fuera carne de cañón. Si quieres, puedes conocer a Sasuke, sugirió Tobi una vez. Akatsuki es aliado de Orochimaru. Naruto enarcó una ceja. Creía que lo habían echado hace mucho tiempo y no quería ni oír su nombre. Itachi, Kun hizo que ahora Orochimaru esté de nuestro lado. No un miembro, pero aún así sí, un aliado que es poco probable que traicione. Naruto pensó durante unos minutos y finalmente aceptó. No tenía nada que perder. Tobi activó inmediatamente el Mangekyo, llevándolos a uno de los escondites secretos de Orochimaru. Oh cielos, les dije que estuvieran atentos por si había intrusos, dijo el Sanin, acercándose a ellos mientras colocaban una barrera que indicaría la presencia de huéspedes no invitados en algún lugar. Miren a quien veo. Naruto, Kun, eres tú. Tengo un anillo en el dedo. ¿Sabes lo que significa, verdad? Jeje. Orochimaru no solo parecía una serpiente, sino que también se parecía a una en su carácter. Era viscoso en su forma de hablar y de comportarse. A Naruto nunca le gustó la gente así. Mi anillo significa cielo, respondió, frunciendo ligeramente el ceño. No sabía si el anillo tenía algún significado secreto otorgado en la organización, o si se trataba de Orochimaru ojeando algún tratado de filosofía por aburrimiento, pero él mismo no tenía prisa por indagar al respecto. Podría conocer a Sasuke, y ustedes los Uchiha siempre van directo al grano, jeje. Se rió Sanin, Kabuto, Kun, lleva a Naruto, Kun a la habitación de Sasuke, Kun. Mientras tanto, hablaremos con Toby, Kun. Un tipo con gafas apareció junto a Orochimaru, asintió y Naruto apretó los dientes. Era un tipo al que conocía, no personalmente, por supuesto, pero lo había visto un par de veces en el cuartel general de Roth. Eso no les entonaba bien al chico, y al instante le envió a Toby una mirada de advertencia. Sacando un trozo de papel del sello de su muñeca, Naruto dejó fluir instantáneamente su chakra sobre él, alineándolo en jeroglíficos que quedaron inmediatamente impresos en la blanca superficie. El papel entonces se deslizó imperceptiblemente hacia la mano de Toby. Naruto lanzó una breve mirada a Orochimaru, indicándole que le diera lo que había escrito, y luego se alejó tras Yakushi. Kabuto era el espía perfecto, discreto, podía colarse en cualquier aldea oculta disfrazado de Shinobi. Naruto sabía que en al menos dos se hacía pasar por Chunin, en una por Genin, y en otras tres, por un habitante común sin chakra. Teniendo en cuenta que Kabuto era considerado un espía en varias aldeas a la vez, Naruto ni siquiera sabía a quién era realmente real. En cualquier caso, al joven no le gustaba la sola idea de que Yakushi pudiera estar ahora espiando a Sasuke por orden de danzo. Y de que lo estuviera, ni siquiera dudaba que lo estuviera. El tipo condujo a Naruto hasta una de las muchas habitaciones, y luego se alejó a toda prisa. El Uchiha llamó y abrió la puerta. Sasuke estaba sentado en la cama, estudiando algún tipo de pergamino. Cuando un extraño entró en la habitación, se separó de su lectura y levantó la vista. Naruto, susurró Sasuke sorprendido, luego sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Me alegró de verte. Ha pasado un año y medio desde la última vez que nos vimos. Sí, asintió. He estado aprendiendo nuevas técnicas todo este tiempo. ¿Puedes enseñármelas? A ver, aún no he probado algunas de ellas con la gente, así que podrían ser peligrosas. No quiero hacerte daño. Naruto negó con la cabeza. Sasuke guardó silencio, y luego cambió de tema. ¿Ahora estás en la misma organización que Itachi? No. Sí, ya has hablado con él. No. No me dijo nada, solo prometió que me lo contaría más tarde. Yo, no sé. No tengo ganas de matarlo, pero quiero saber la verdad. No soy una niña para que me la oculten. Naruto solo sonrió satisfecho ante eso. Era todo el estilo de Itachi, ocultarle la verdad a su hermano menor para que nunca odiara a Konoha por nada. Excepto que eso, en opinión de Naruto, era una gran locura. Eran las clases altas de Konoha las culpables de que el clan Uchiha decidiera finalmente rebelarse. Nadie les había pedido que pusieran en desventaja a uno de los clanes más grandes. Esa gente había acabado su propia tumba. Naruto dejó que una sonrisa maliciosa se deslizara por su rostro, y al minuto siguiente, juntando más aire en sus pulmones, comenzó a contarle a su hermano todo lo que realmente había sucedido años atrás. Si Itachi no quería contarle toda la verdad a Sasuke, entonces él, Naruto, lo haría. Capítulo 21. Shimura Danzo. Habían pasado poco más de seis meses desde aquel encuentro con Sasuke. Naruto había completado con bastante éxito unas cuantas misiones de Akatsuki que eran escandalosamente sencillas, matar a algún malo, matar a algún bueno, capturar a alguna chica y pasar información valiosa. Naruto puso en práctica lo que había aprendido, mejorando cada vez más. Fue puliendo sus técnicas, perfeccionándolas hasta el punto de poder replicarlas en cuestión de segundos. El Uchiha podía sentir el poder corriendo por sus venas, deleitándose con la sensación. Mientras tanto, varias pequeñas aldeas ocultas se habían involucrado en la guerra de la hoja, la arena y la piedra, queriendo arrebatar un trozo mayor para sí mismas, lo que había dado lugar a batallas más encarnizadas. Naruto supuso que la entrada de Clown era sólo cuestión de tiempo. En cualquier caso, cada vez había menos lugares en el mundo donde caminar en paz. Cada aldea, cada asentamiento veía a los dos Akatsuki como enemigos. Nadie les negaba comida ni alojamiento, pues el dinero abre todas las puertas, pero los trataban con recelo. Ni siquiera el ENG ayudaba, los lugareños siempre sospechaban de los recién llegados, esperando un ataque sorpresa por su parte. Cada vez sonaban más nombres en todo el mundo. Los rumores sobre héroes de guerra llenaban el mundo, y el propio Naruto no les habría prestado mucha atención de no ser por un pero. Cada vez se hablaba más de un misterioso hombre que, si bien no era un shinobi de Konoha, luchaba arduamente a su lado. Su rostro siempre estaba oculto tras una máscara de cuervo, y sus ojos ardían de color escarlata en la batalla. Era rápido y preciso en sus ataques, y nunca fue muy hablador, nadie podía oír su voz. Se comunicaba mediante el lenguaje de signos y siempre advertía a sus unidades de Konoha sobre emboscadas y trampas. La primera vez que oyeron hablar de él fue cuando rescató a un equipo de genin de la hoja hace un mes. Desde entonces empezó a aparecer cada vez más a menudo en el frente, pero nunca tenía prisa por acercarse a nadie ni por quitarse la máscara. También corrían rumores de que el ocaje había declarado su caza. Y cuanto más escuchaba Naruto estas conversaciones, más arraigaba en su mente la idea de que ese mismo hombre era su padre, Shisui Uchiha. No había muchos supervivientes del clan Uchiha, se podían contar con los dedos de una mano. Solo había dos que invocaran cuervos, Itachi y Shisui. El primero estaba en compañía de Kisame, y ahora se encontraba en la niebla oculta. También parecía extraño que el ocaje decidiera dar caza a alguien que estaba salvando a sus subordinados. Esto solo podía significar que Danzo sabía quién se ocultaba bajo la máscara, y temía que esta persona desbaratara todos sus planes, por lo que quería atraparlo lo antes posible. La conclusión sobre quién era este misterioso cuervo, como le apodaba la gente, se explicaba por sí sola. Estoy seguro de que no solo Danzo ha averiguado quién se esconde bajo esa máscara, sino también las demás personas que conocen personalmente a mi padre, dijo Naruto, mirando pensativo hacia un punto de la pared opuesta. En realidad no se esconde mucho, le respondió Tobi. Cualquiera lo suficientemente visto puede sumar dos y dos. Es posible que lo haga para que me dé cuenta de que está vivo, o para que yo mismo lo encuentre. Es muy posible. Después guardaron silencio. Muy bien, Tobi se levantó de su asiento. Debemos irnos. Naruto asintió y subió tras él. Salieron de la taberna, donde habían estado sentados un rato, y luego Tobi los llevó a un lugar no muy lejos de las ruinas de algún edificio. El joven miró a su alrededor. Antes había habido una vivienda, pero ahora solo quedaban escasos y solitarios fragmentos de muros de piedra. Bajo sus pies había un camino de piedra dañado por el tiempo, por el que se habían abierto paso numerosas hierbas. Naruto respiró profundamente aire fresco. El lugar era hermoso. Sin embargo, no había tiempo para la admiración. El chico sacó unos pergaminos, se mordió el dedo y empezó a rodear la zona, preparando una de sus barreras más poderosas. Debía mantener al enemigo dentro, impidiéndole salir, y quitarle sigilosamente su chakra. Naruto también comenzó a elaborar varias trampas que liberarían su Uriken Kunai o cadenas cuando el enemigo se acercara. Naruto tardó cerca de media hora en prepararlas, pero estaba satisfecho con el resultado. Después de palparse las manos, quitándose así toda la suciedad y el polvo de ellas, se volvió hacia Tobi. Ya era la hora. Este asintió y desapareció en el embudo. Naruto se escondió detrás de uno de los muros de piedra que quedaban y se mordió el labio, tratando de calmar su excitación. Tenía por delante una de las misiones más difíciles. Iba a matar a Shimura Danzo. Gracias a su colaboración con Orochimaru, Uchiha había podido averiguar cómo Danzo había conseguido matar a Kakusa, y lo que había oído no le había gustado. El brazo derecho del quinto Okage era una mano artificial hecha con células de Asirama Senju, con una docena de compartimentos implantados en ella. Cuando Naruto se enteró, la sangre le hirvió en las venas de rabia. Sintió una rabia y un asco hacia Danzo como nunca antes había sentido. Por lo que hizo, lo destruiré, decidió entonces Naruto. Y ahora había llegado el momento. Naruto solo conocía las habilidades del Okage por lo que Orochimaru le había contado, pero incluso eso fue suficiente para que el joven evaluara la fuerza de su oponente y preparara todo para matarlo. Ahora solo quedaba esperar a que Tobi trajera a Shimura. Sin embargo, no habían pasado ni cinco minutos cuando ambos aparecieron cerca de la barrera. Danzo se levantó en posición de combate, atacando a Tobi con balas de vacío, pero estas volaron a través del hombre. Tu oponente no soy yo, es él, pronunció Tobi. Naruto, suspirando, salió de detrás del muro. Cuánto tiempo sin vernos, Okage, Sama, dijo fríamente. Cachorro, le respondió Danzo con un siseo. Pensaste que podías pedirle a tu amigo que me sacara a escondidas de la residencia y luego matarme aquí en persona. Eres perspicaz como siempre. Una risita se deslizó por los labios de Naruto. El Okage se enderezó, lanzándole una mirada contrariada al Uchiha. El joven era muy consciente de que se le consideraba un tonto demasiado confiado, a pesar de que su padre era el mismísimo Uchiha Shisui. La razón solo podía ser que Danzo tenía en alta estima sus habilidades, creyendo que Naruto no era rival para él. Sin embargo, Uchiha no solo tenía de su lado su conocimiento de las técnicas de Shimura, sino también sus trampas preparadas, el manjequio sharingan, la avanzada edad de su oponente, su comportamiento desdeñoso y, lo más importante, a Tobi. Danzo claramente consideraba a Tobi como un enemigo mucho más fuerte, y por lo tanto ahorraría todo el chakra posible en una pelea con Naruto para luchar contra Tobi más tarde. Bueno, debería darte una lección. Con esas palabras, Danzo sacó su mano vendada de su túnica, quitándose la venda y revelando a los ojos de Naruto una mano pálida con una docena de compartimentos en ella. El joven apretó los labios, Orochimaru no mentía, en efecto, el bastardo se había implantado algo que debería pertenecer al clan Uchiha. Un par de pesas cayeron al suelo, y luego Danzo plegó varios sellos. Su secuencia era bien conocida por Naruto, por lo que se apresuró a lanzar una bomba de humo contra su oponente, y luego activó su sanó. La onda de vacío chocó con la armadura en un potente chorro, sin causar ningún daño ni a ella ni a Naruto. Al instante siguiente, el Uchiha se levantó de golpe de su asiento, sacando un kunai y lanzándole el elemental viento. Al instante, el chico atacó a su oponente, cortando el aire junto a su cabeza. Danzo detuvo su brazo con el suyo, pero inmediatamente recibió un potente golpe en el costado. El hombre tuvo que soltar a Naruto y retroceder unos pasos. El chico entrecerró los ojos, la barrera estaba literalmente a unos metros de distancia. Dobló los sellos de perro, caballo y pájaro, invocando una poderosa ráfaga de viento. El okage dio unos pasos más, y luego dejó que el chakra fluyera hasta sus pies. Naruto se le unió inmediatamente en combate cuerpo a cuerpo, empuñando su kunai. Danzo desenvainó el suyo, y ahora las ruinas se llenaron con el sonido del hierro golpeándose entre sí. El siguiente golpe de la espada llegó justo a la mejilla de Naruto. Danzo volvió a golpear, y el chico quiso esquivar, pero no pudo mover el brazo. Se quedó inmóvil, y unos símbolos escarlata empezaron a arrastrarse por su piel, que poco a poco se volvió negra. Una potente patada le golpeó de lleno en el plexo solar, y Uchiha sintió como la sangre le subía a la garganta. Bueno, pues ya está, dijo Shimura. Lanzó su kunai, apuntando directamente al corazón de Naruto. El chico activó su sanó al instante, y el arma se desintegró en fragmentos justo en las manos de Danzo. Lo que sea por ti, le respondió Naruto, quien bastante rápido encontró la manera de liberarse de aquel sello. Un brazo fantasmal y huesudo rodeó el torso de Danzo, apretándolo. Naruto dejó entrar un poco más de chakra y los músculos comenzaron a formarse en los huesos. El agarre se hizo más fuerte. La sangre apareció en los labios de Shimura, goteando viscosas gotas por su barbilla. Entonces se oía griega o un suave crujido, la columna vertebral del hombre estaba rota. El cuerpo en las garras de su sanó a parpadeo, desapareciendo, y Naruto se giró bruscamente, divisando a Shimura detrás de él. Uno de los sharingan de su brazo estaba cerrado. El joven frunció el ceño. Usando izanagi, entonces, dijo pensativo. Ahora le quedaba claro por qué Danzo tenía tantos sharingans en un brazo, y cómo pudo derrotar exactamente a Kakusa. Parece que has despertado el sharingan de Mangekyo. Me pregunto cuáles son tus poderes. Eres hijo de tu padre, lo que significa que también deberías ser capaz de someter a la gente. Ante la mención de Shisui, la comisura de los labios de Naruto se crispó y el propio muchacho se levantó bruscamente de su asiento. Danzo dobló los sellos de la bola de vacío, pero la técnica se desintegró con el vapor. Danzo parpadeó sorprendido, y Naruto aprovechó su confusión para empujar al hombre sobre la línea más allá de la cual comenzaba la barrera. La trampa se disparó, y los afilados en Bons atravesaron el cuerpo del hombre. Naruto los había impregnado con su chakra de antemano, por lo que ahora estaban transformados en armas mortales. El okage gritó, y luego su cuerpo volvió a parpadear. Naruto ya estaba preparado para su próxima aparición, anticipando desde dónde atacaría. El espacio de la barrera era territorio de Naruto. Era consciente de todo lo que ocurría en su interior. Danzo estaba en la palma de la mano de Uchiha. Un potente puñetazo con el puño de Susanoo se clavó en el recién salido Shimura, matándolo de nuevo. El tercer ojo se cerró y Naruto se giró bruscamente, plegando sus sellos y tocando el suelo. Una ligadura de jeroglíficos lo atravesó, precipitándose hacia donde apareció Danzo. El hombre rebotó, pero al instante siguiente estaba atrapado entre cadenas. Las cadenas le encadenaban, quemándole la piel como metal al rojo vivo. El aire apestaba a carne quemada, y en el instante siguiente Naruto clavó su kunai directamente en el corazón de Shimura. Después de eso el okage se volvió mucho más cuidadoso y en la siguiente trampa de numerosas suriken volando hacia él con kunai trató de golpearlo con una poderosa ráfaga de viento, pero Naruto volvió a dispersar su técnica con su nenso. El cuerpo de Danzo volvió a ser atravesado por las afiladas armas. Naruto sintió un ligero jubiló, solo cinco veces más para matar a Shimura. Danzo reapareció y continuaron. Ahora el hombre no estaba conteniendo su poder, usando todo su chakra y ya no guardándolo para la batalla con Tobi, pero eso era exactamente lo que Naruto quería, cuanto más chakra usaba Danzo, más era absorbido por la barrera. Es más, se gastaba mucha energía en cada una de las técnicas de Izanagi. A este ritmo, Shimura se agotaría muy pronto, ganándose el agotamiento. Sin embargo, usar más chakra no ayudó a Danzo en absoluto. El hombre fue capaz de evitar varias trampas, pero todas sus técnicas se evaporaron en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto el hombre empezó a formar pilas de madera o ataques aéreos, se convirtieron en vapor. Naruto apretó los dientes, le dolían los ojos, sobre todo el que controlaba nenso. Hacía tiempo que una lágrima escarlata corría por su mejilla, pero el joven no podía permitirse relajarse hasta haber acabado con Shimura. El sexto, el séptimo, el octavo y el noveno se cerraron sobre el brazo de su oponente. Solo quedaba el décimo, y Naruto volvió a utilizar el Susanoo. Una espada relampagueó en las manos del guerrero, atravesando de parte a parte al claramente cansado Danzo. El hombre tosió sangre, cayendo de rodillas y parpadeando de nuevo. Cuando reapareció, Naruto lo inmovilizó inmediatamente contra el suelo, pero no tenía prisa por matarlo. Mucho más importante para el muchacho era tomar lo que Danzo nunca debió tener, el ojo de Shisui. Naruto se inclinó sobre Shimura, extendiendo sus manos y cortando las vendas de su rostro. El hombre escupió, pero no pudo moverse, el Uchiha le había puesto un sello paralizante, mucho más poderoso y efectivo que el que el mismo había usado. Un ojo escarlata con tres tomos miraba fijamente a Naruto. El chico suspiró intermitentemente, podía sentir el chakra alrededor del ojo. Definitivamente pertenecía a Shisui. Los tres tomos giraron, Danzo con la clara intención de usar Majekyo, pero Naruto llegó antes, estirando la mano, tocó la cuenca del ojo de Shimura con tres dedos y arrancó lo que quedaba del Sharingan. Ahora muere, Shiseo. Al momento siguiente, a la orden de Naruto, la última trampa se activó y el suelo bajo Danzo se abrió. El hombre cayó directamente sobre las afiladas estacas que lo atravesaban. Esta vez murió para siempre. Capítulo 22. Lazos familiares. La noticia de que el quinto Okage había sido asesinado por un Nukenin de Konoha recorrió el mundo a la velocidad de la luz. Como resultado de los esfuerzos de Tobi, su cuerpo fue devuelto a la oficina del Okage con una nota sobre la mesa que decía que el mismo destino le esperaba a cualquiera que se atreviera a robar algo de Uchiha. Lo que se hizo después con el cuerpo de Danzo, Naruto no lo sabía, pero todo lo que escuchó fue que después de eso el Raikage finalmente se unió a la guerra. Pudiste derrotarlo gracias a que, teniendo información valiosa sobre sus habilidades, construiste una trampa competente. No te habrías librado tan fácilmente de no haber sido por eso, dijo Tobi. Llamas a eso fácil. Naruto sonrió, señalándose los ojos. Parece como si estuvieran ardiendo. Y parece que he vuelto a plantar la vista. HMM, eso es raro. Comenzó a decir el Nukenin después de guardar silencio por un segundo. No llevas tanto tiempo usando el Magekyo Sharingan, y este tipo de retroceso. Podría tener algo que ver con el hecho de que solo eres mitad Uchiha. Tal vez estar emparentado con Uzumaki aumente tu longevidad y tu reserva de chakra, pero también impide de algún modo que tu Sharingan funcione a pleno rendimiento. Por eso es tan malo para ti en este momento. No lo sé. Solo llevo media hora usando Magekyo y me parece que llevo tres días usándolo. Tobi suspiró pesadamente y sacudió la cabeza. Naruto estaba sentado en un futón en algún hotel al que su amigo lo había trasladado después de su batalla con Danzo. Habían pasado un par de días, pero el estado de Naruto, que se había derrumbado abruptamente tras su victoria en pleno campo de batalla, no había mejorado mucho. Se comprobó que el chico sufría hemorragias internas, lo que provocaba que la sangre se acumulara continuamente en su garganta. Además, seguía sintiéndose agotado y constantemente quería dormir. A Naruto no le gustaba este estado de cosas, los golpes de Danzo no eran tan poderosos, y su propia regeneración no era tan débil como para que las cosas aún no se hubieran curado. Toma, bebe esto. Te quitará el dolor. Tobi le entregó una especie de frasco, y sin pensarlo, Naruto bebió inmediatamente su contenido. Efectivamente, el dolor había remitido. Esta mañana he recibido un cuervo de Itachi. Quiere reunirse contigo en la tierra de los arrozales. Está a unos cuatro días de camino de aquí, y en estas condiciones, una semana y media. Ha programado una reunión en quince días, así que tienes tiempo para recuperarte. Descansa mientras buscó un médico ninja. Akatsuki necesita urgentemente reclutar a un irgenin, respondió Naruto en voz baja. Con Sasori, dono nos basta, le quitó importancia a Tobi. Si cura a alguien, lo envenenará o lo convertirá en una marioneta. No, gracias. Naruto dijo esto con una sonrisa en el rostro, en el fondo de su corazón se sentía orgulloso de conocer a muchas personas destacadas que se habían unido a su organización. Aunque algunos de ellos fueran alguien como Ida no de Hidara. Con ese pensamiento, Uchiha se durmió, para despertarse un día después. Ya se sentía mejor, pero la debilidad no había desaparecido. Así que, con el tratamiento, Naruto pasó una semana y media. Esto alarmó al chico, no había usado manjec yo tanto tiempo ni tan a menudo como para estar tanto tiempo en cama después de una pelea en la que no había resultado tan mal herido. Tobi, que había estado cerca de él todo este tiempo y sirviéndole pociones curativas, solo levantó las manos manos, diciendo que esto podía deberse, de nuevo, a que Naruto era mestizo. Sin embargo, los dos hombres no eran exactamente cálidos y confusos, ya que a menudo eran los únicos a los que Naruto podía recordar el día en que, sin saberlo, había activado el manjec yo. Había estado en el hospital durante mucho tiempo después de aquello, y tras regresar al barrio natal del clan se había sentido fatal. Basándose en eso, Naruto estaba dispuesto a creer la hipótesis de Tobi. También explicó la razón por la que Naruto no había experimentado esto antes, cuando usaba un sharingan normal, no manjec yo. El manjec yo era una técnica compleja de alto rango que requería mucho chakra y tenía un fuerte retroceso. Aceptando tal explicación, Naruto se calmó, prometiéndose a sí mismo que usaría el manjec yo lo menos posible de ahora en adelante. O tal vez trasplantaría los ojos de Shisui para obtener manjec yo eterno, recuperar el 100% de la visión, potenciar sus habilidades y reducir el retroceso. Naruto ya tenía un ojo. El otro se lo iba a quitar a su padre cuando se encontraran. El Uchiha había imaginado su encuentro más de una vez, y cada vez las imágenes en su cabeza hacían que su corazón se sintiera más cálido. Se juró mentalmente que le rogaría a su padre que intercambiaran sus miradas. Cuando había pasado una semana y media, Naruto ya estaba de pie y listo para ir al encuentro de Itachi. Salieron del hotel temprano por la mañana, y no llegaron al punto de encuentro hasta el mediodía del cuarto día. Encontraron a Itachi muy pronto, había enviado un cuervo por adelantado con una nota sobre el lugar de encuentro. Lo que Naruto definitivamente no había esperado era que Itachi no estaría solo, sino en compañía de un hombre que el muchacho no conocía. Sin embargo, en cuanto se acercó un poco más, sintiendo su chakra, Naruto sintió que las piernas le flaqueaban y no le quedó ni un solo pensamiento en la cabeza. Sí, Naruto había soñado con conocer a Shisui, pero no había esperado que ocurriera tan pronto. Papá, exclamó inseguro. El extraño se quitó su máscara de cuervo, revelando su rostro a Naruto, el cual estaba atravesado por una cicatriz que comenzaba sobre su ceja derecha, pasaba por el puente de su nariz y terminaba en su muro izquierdo. Los ojos negros miraron al joven con calidez. Ha pasado mucho tiempo, Naruto, dijo. Su voz era un poco ronca, pero seguía siendo la de Uchiha Shisui. Al muchacho se le llenaron los ojos de lágrimas, que inmediatamente se apresuró a enjugar. Podrías haberle avisado de que estabas vivo. Shisui solo se encogió de hombros ante eso. Naruto comprendió que su padre tenía sus propias razones para no decírselo, pero un desagradable resentimiento le punzó el corazón. Creo que deberíais hablar en privado, dijo Itachi. Volved después a la posada. Shisui asintió, lanzándole a su primo un último gesto de agradecimiento, y esperó a que desapareciera con Tobi. Una vez se hubieron ido, el Uchiha se sentó erguido sobre la hierba y miró fijamente a Naruto. El joven se posó a su lado. Has crecido mucho, dijo Shisui distante. Y tú no has cambiado, replicó Naruto. Porque ahora, exactamente, mataste al ocaje. Solo tres palabras, pronunciadas en tono compungido, fueron como una enorme roca caída sobre los hombros de Naruto. Parpadeó sorprendido, al principio sin entender a qué se refería su padre, y luego la ira hirvió en sus venas. Un velo escarlata cubrió sus ojos en un instante. Naruto ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de que había activado el Sharingan. Decidiste reunirte conmigo solo porque maté a ese viejo inútil. Tan preocupado estás por Konoha, por la aldea que destruyó nuestro clan. Por este lugar podrido, ¿en serio? Y si no hubiera matado a Danzo, ¿entonces qué? ¿Hubieras seguido huyendo de mí? Para responder a tus preguntas, entonces sí, estoy preocupado por Konoha y no, no seguiría huyendo de ti. No tardé mucho en contactar con Itachi para que me ayudara a encontrarte. Incluso si no hubieras matado al quinto, seguiría aquí a tu lado. Entonces, ¿a qué viene toda esta farsa sobre locaje? Intentas regañarme. Shishui cerró los ojos. Incluso antes de que nacieras, elegí un bando. Sabía que si ocurría algo como una rebelión de clanes, traicionaría a mis camaradas y me quedaría al lado de Konoha. Sí, Konoha no es tan hermosa, está llena de imperfecciones, pero ¿no es eso hermoso? Eso es lo que me hace defenderla hasta el día de hoy. Cuando naciste, quise proteger Konoha aún más. Secretamente traicioné al clan y me convertí en sirviente de locaje. Le conté sobre los planes de Fugaku, San y le pasé información valiosa. Quería crear un hogar seguro para ti al que siempre pudieras volver, y Konoha podía ser ese hogar. Pero no lo lograste, resopló Naruto. Sí, no me salió bien. El tercero, los ancianos y yo ideamos un plan para que yo tomara el control de la mente de Fugaku, San, pero ese plan resultó poco fiable. Me atacaron y me robaron el ojo. Naruto se quitó silenciosamente la muñequera al oír estas palabras, revelando el sello en su muñeca. Puso dos dedos sobre él, como si fuera a comprobar su pulso. Hubo un aplauso silencioso, y en sus manos Uchiha tenía un pequeño flasco de vidrio, dentro del cual en una solución incomprensible flotaba un ojo con sharingan activado. Aquí lo tienes. Se lo quité a Danzo. Tenía diez sharingans implantados en la mano, gracias a los cuales podía usar el izanaji. Y luego reemplazó su ojo derecho por el tuyo. Tomé algo que nunca le perteneció. Aún quieres protegerlo. Nunca quise protegerlo. Quería proteger a Konoha. Shisui negó con la cabeza. Gracias, Naruto. Le di mi otro ojo a Itachi, y él me lo devolvió igual. Se lo devolví antes de saltar por el acantilado. Creía que iba a morir, y lo único que lamento es no haber podido darte una infancia decente. Pero, ¿quién iba a saber que sobreviviría? Ese día me hice esa cicatriz. Decidí que si no estaba muerto, entonces el viaje de mi vida no había terminado, y tenía que hacer algo más. Encontré a un iryanin y le pedí que me trasplantara los ojos de mi pariente lejano, pero no arraigaron bien y me dolían todo el tiempo. Tardé mucho en recuperarme, pero al final pude volver a ponerme en pie. Durante un tiempo viví como una persona normal, trabajando en el campo y recogiendo rumores. Cuando me enteré de que te habías convertido en un renegado, casi me pongo gris de horror. Luego, reflexionando, me di cuenta de que tal vez esa era tu única salida. Fue entonces cuando supe que era el momento de actuar. Empecé a practicar el arte del shinobi de nuevo, y bastante rápido recuperé todas mis habilidades. Cuando terminé, habías desaparecido en la nada y había estallado una guerra entre Konoha y Tsuna. Me di cuenta de que tenía que darte una señal de que seguía vivo y esperándote, así que empecé a ponerme del lado de Konoha. Al final conseguí mi objetivo, Itachi me localizó, y con su ayuda te encontré. ¿No me culpas por dejar Konoha? Preguntó Naruto de repente. Como dije antes, creo que tenías tus razones. Naruto sonrió levemente y luego comenzó a relatar todo lo que le había sucedido en los últimos años. Shisui escuchaba atentamente, haciendo preguntas y asintiendo. El destino de su hijo no le era indiferente. Cuando supo que ya estaba bien, Uchiha pudo relajarse. Por supuesto, el hecho de que Naruto tuviera un largo tiempo de recuperación después de usar el magek yosharingan lo había estresado, pero prometió que definitivamente resolvería ese problema. Mientras tanto, podían trasplantarse la mirada el uno al otro. Hablaron durante el resto del día y después se dirigieron a la posada. Tanto Itachi como Tobi apoyaban la idea del trasplante, este último incluso había encontrado a un irinenin que había hecho tal cosa en el pasado. Naruto se acostó para la operación con el corazón tranquilo, abrumado por los pensamientos de lo feliz que se curaría con su padre después de la operación. Hablaron, se perdonaron y prometieron empezar de nuevo sus vidas a partir de ese día. Ese enorme agujero en el alma de Naruto comenzó a sanar, llenándose de calidez y luz. Durante años, el muchacho no tuvo ninguna meta antes y, nada por lo que pudiera luchar toda su vida, que le hiciera respirar plenamente. Sin embargo, volver a ver a su padre hizo que Naruto se diera cuenta drásticamente de que, o más bien de a quien, había estado echando de menos todos estos años. Shisui era su persona más cercana, era alguien que lo amaba libremente sin pedir nada a cambio. Shisui era su padre, quien lo había criado e impregnado de todo aquello que lo había ayudado a desarrollarse en el futuro. Naruto se durmió creyendo que mañana sería una nueva hoja en su vida. Naruto se durmió sin saber que el mañana nunca llegaría para él. Capítulo 23. Guerrero muerto. Cuando Naruto abrió los ojos, se encontró de pie. Su cabeza estaba completamente en blanco. Lo último que recordaba era haberse tumbado en la camilla de operaciones para intercambiar miradas con su padre. Intentó mover el brazo, dar un paso adelante, pero no pudo, una fuerza incomprensible lo retenía suavemente. Sus músculos se negaban a obedecer, como si no fueran los suyos. Lo único que pudo hacer fue levantar la cabeza. Su mirada tropezó con los dos hombres que tenía delante. Uno de ellos era Kabuto, solo que tenía un aspecto diferente al de la última vez que se habían encontrado en la guarida de Orochimaru. Entonces Kabuto había sido humano, ahora parecía una serpiente. Su piel era muy pálida y escamosa, y de sus ojos se extendían líneas moradas como las de Orochimaru. El segundo, en cambio, era Tobi. Había sustituido su máscara naranja en forma de espiral por una blanca con un punto negro en la frente, de la que emanaban los mismos círculos negros. Naruto podía ver ahora sus dos ojos, y se llevó la famosa sorpresa cuando se dio cuenta de que tenía un Sharingan en uno y un Rinnegan en el otro. El joven pensó para sí que tal vez Tobi lo había estado ocultando todo el tiempo. ¿Pero qué? ¿Dónde estamos? Naruto o Y o una voz familiar. Naruto intentó girar la cabeza, pero no pudo, los músculos de su cuello estaban completamente desafinados. Pero su dueño, el Uchiha ya lo sabía, era FU. La pregunta era, ¿por qué estaba de repente a su lado si había muerto hacía mucho tiempo delante de él? Veo que ya has entrado en razón, dijo Tobi con un tono de hielo en el hasta ahora desconocido tono de Naruto. No había ni una pizca de emoción en él, ni siquiera burla o regocijo. Mi nombre es Madara Uchiha. Os he resucitado Hinchuriki para que os convirtáis en mis sabios caminos. Naruto frunció el ceño. Resucitado. ¿Eso significaba que estaba muerto? ¿No deberías haber tocado a los muertos? Dijo alguien no muy lejos del Uchiha. No pudo mirar al que hablaba. Porque ellos también pueden vengar sus muertes. Eres Akatsuki, ¿verdad? Me acuerdo de ti. Tu muerte será dolorosa. Lo dudo, intervino Kabuto. La técnica de resurrección impía que utilicé me permite el control total no solo de vuestros cuerpos, sino también de vuestras mentes. Sin mi conocimiento, ni siquiera podéis pensar en vengaros. Además, también estáis controlados por Madara, Sama, así que inclinad la cabeza y dadle las gracias por haberos elegido a vosotros en lugar de a otra persona para lograr su gran objetivo. El hombre que había advertido a Toby sobre la muerte rugió descontento, y al momento siguiente Naruto sintió que su cuerpo se movía por sí solo. De pronto se dio cuenta de que con el control de otra persona aún podía mover su propio dedo. Bueno, bueno, Kabuto, Kun, no tienes que ser así. No soy tan cruel como para robarte la conciencia y la voluntad. No podrás resistirte a mí, pero podrás girar la cabeza a voluntad. El objetivo de Akatsuki era un mundo sin guerra, ¿verdad? ¿Aún te aferras a él? Naruto sonrió en cuanto se dio cuenta de que podía mover los labios. Sí, crearé un mundo sin guerras ni muertes estúpidas. Será una ilusión eterna donde cada uno de ustedes vivirá y todos tendrán todo lo que deseen, familia, amigos, hogar. Naruto frunció el ceño. ¿Qué le pasa a mi padre? Preguntó de repente. ¿Qué le has hecho? Oh, está muerto. Esta vez seguro. Y tú también. Me vendrían muy bien tus técnicas de subyugación para doblegar a todos los Kage bajo mi mando. Sabías que si usara el Nenso o el Kotuamatsu Kami tardaría mucho menos en recuperarme. Naruto cerró las manos en puños con fuerza, sintiendo un ardiente resentimiento que lo apuñalaba por dentro. Había confiado en Tobi, y al final su confianza había sido traicionada. No sintió mucha sorpresa ni remordimiento por ello, aunque en el fondo sabía que nunca podría confiar en nadie, ni siquiera en sus mejores amigos. Sin embargo, fue extremadamente frustrante debido a su propia estupidez y a la naturaleza ajena de apuñalarle por la espalda por una buena acción. Así que no fue por ser mestizo que el Sharingan se activó con tanta fuerza todo este tiempo, ¿verdad? Naruto se dio cuenta de repente. No, durante un año te he estado dando veneno, que te ha ido debilitando poco a poco. Las dosis eran pequeñas para que no te dieras cuenta, pero mientras tanto el veneno se iba acumulando en tu interior. En el momento en que mataste a Shimura Danzo y me conseguiste el Sharingan de Shisui, te volviste inútil. Era hora de deshacerse de ti. Entonces, ¿resulta que nuestro verdugo también fue engañado? ¿Quién lo iba a decir? Alguien soltó una risita. Naruto giró la cabeza y vio al Hinchuriki de cinco colas frente a él. El joven recordó que había permanecido consciente todo el tiempo que le habían sacado el biju, gritó y maldijo a Akatsuki, prometiendo volver del otro lado y vengarse de la forma más brutal posible. Naruto apretó los labios, sintiendo que la frustración lo embargaba. No se avergonzaba de matar y ayudar a matar a esa gente. Siempre había creído que solo los fuertes sobreviven, excepto que había olvidado que siempre habría alguien más fuerte que tú, y sino más fuerte, más astuto. Se miró la mano, que estaba tan gris como el papel de mala calidad y tan agrietada como el suelo en tiempo caluroso y seco. Lanzando una rápida mirada al resto de los Hinchuriki, Uchiha se dio cuenta de que tenían el mismo aspecto. Al parecer, esta era una característica de todos los resucitados. Hemos capturado a ocho Hinchuriki en total a lo largo de los años de existencia de Akatsuki. Solo queda el asesino B con el ocho colas sellado en él, dijo Obito. Seis de vosotros seréis mis sabios y dos iréis al frente. Gaara, Yujito, ustedes vayan a la guerra, el resto de ustedes junto conmigo deben capturar al cola ocho. Vuestros biju tienen algún tipo de conexión especial entre ellos, usadla para localizarlo. Dos personas se adelantaron, un chico y una chica. El chico era obviamente Gaara. Naruto recordaba que lo habían matado, era el segundo, después de F.U., al que le había quitado el biju. Gaara ya no parecía tan amargado o enfadado como cuando se habían visto por primera vez en la cueva de Gedomazo. Su rostro expresaba calma, pero Naruto sentía sutiles oleadas de rabia. No sabía si era la ira de Gaara o la de cola única. La chica que se llamaba Yujito, por otro lado, no lo sabía. La habían capturado antes de que él se uniera a la Katsuki, y por lo tanto la había visto por primera vez, pero no pudo evitar admitir que era bastante hermosa. Los dos Hinchuriki asintieron e inmediatamente desaparecieron, dirigiéndose al campo de batalla. Nosotros también vamos, dijo Magara en voz baja y dándole la espalda a los Hinchuriki se adelantó. Naruto sintió que su cuerpo lo seguía en contra de la voluntad de su maestro. Mirando de vez en cuando hacia el otro Hinchuriki, el joven notó que en sus ojos, al igual que en los de Tobi, ardían el Sharingan y el Rinnegan. El Uchi adivinó que en los suyos también. Mientras avanzaban, siguiendo el delgado hilo de la conexión de los 8 colas, Naruto miró en su propio subconsciente. Allí, la última vez que había estado, detrás de una enorme rejilla roja, estaba sentado 9 colas. De sus colas y su nariz sobresalían finas varillas negras, similares a las que sobresalían de la cara de Paine. Alguna vez Naruto había pensado que solo eran piercings, pero Tobi le había explicado que en realidad eran receptores de chacro que le permitían a Paine controlar todos sus cuerpos. Los cálidos recuerdos hicieron que su alma traqueteara desagradablemente, y el Uchi a sacudió la cabeza, tratando de no pensar en el pasado. Pero Fox no iba a dejarle olvidar. Todos vosotros, Uchi, sois unos hipócritas mentirosos, retumbó el hombre, con la voz llena de ira y rabia. Como todos los humanos, replicó Naruto. Él no se consideraba blanco y esponjoso. Sabía que era tan feo como Tobi, pero no iba a hacer nada al respecto. Así lo habían criado en Korn, y ese era su trabajo como Shinobi. Para Naruto renunciar a la hipocresía con la que mira al Hinchuriki que él mismo mató era como renunciar a sí mismo. Nunca he podido controlar tu chakra, le dio la vuelta al tema, pero ahora siento que me está escuchando. Tanto ha cambiado la muerte nuestro sello. Otobi. Madara ha hecho algo. El segundo, gruñó nueve colas. Cuando te desmayaste en la mesa de operaciones, ese asqueroso ordenó inmediatamente que se detuviera la operación. Mató a tu padre y al tipo que lo trajo y luego trasladó tu cuerpo a la estatua donde me sacaron de ti. No sé nada más. Naruto frunció los labios. Así que Itachi y Shisui están muertos. Ahora solo quedaban dos del clan Uchiha, Sasuke y el propio Madara. ¿Qué pasó con el primero? Sin embargo, Naruto no lo sabía. La sensación del fuerte chakra de alguien lo sacó de su subconsciente. Inmediatamente se detuvo, al igual que todos a su alrededor. Había varias personas paradas en la rama de un árbol frente a ellos. Todos tenían protectores de signos de nubes, pero destacaba en particular un hombre rubio con barba y dos rayas azules bajo el ojo izquierdo. Tenía una expresión severa en el rostro y hasta ocho espadas colgadas a la espalda. Los shinobi que estaban a su lado no eran tan interesantes. Uno de ellos le gritó al barbudo que huyera, pero inmediatamente se encontró atravesado por el bastón de Hagura. El Hinchuriki tres colas se reincorporó instantáneamente a la formación mientras el shinobi de la nube, escupiendo sangre, caía al suelo. Era mi amigo, y tú lo atravesaste con un garfio, dijo asesino B, y Naruto se sorprendió al darse cuenta de que era un intento de rima. Sin embargo, no hubo más tiempo para reflexionar. Tovi dio una orden mental, y Naruto sintió el chakra del nueve colas fluyendo caliente como hierro duro por sus canales, y una cola roja apareció detrás de él. Nunca antes el joven había sido capaz de controlar el poder del biju, y todas las veces que lo había utilizado habían ido acompañadas de dolor e incomodidad. Esta vez era diferente. El chakra de zorro se sentía como propio. Obedecía a sus órdenes mentales, circulando por los canales sin quemarle con su veneno. Naruto incluso deseó mentalmente haber tenido tiempo de someterlo en vida. El asesino B, por otro lado, claramente lo había tenido. Esquivó hábilmente el ataque de Rosie antes de repeler el de Ann con uno de los tentáculos de cola 8. Con una de sus ocho katanas, acuchilló las burbujas de Utakata. Aquí el propio Naruto se levantó de golpe, mordiéndose la yema del pulgar para sangrar y plegando sus sellos. Kiyerbe, pensando que iba a ser atacado de nuevo, rebotó hacia un lado, pero el Uchiha no tenía intención de atacar al hombre. Aterrizó en la rama del árbol donde había estado antes y dibujó rápidamente una ligadura de jeroglíficos, infundiéndoles chakra. Estos brillaron. Cárcel de muerte, pronunció, doblando el sello. Era una de las barreras que había desenterrado bajo el templo de Uzushio. Se necesitaba la sangre de Uzumaki para activar la técnica, y por lo tanto nadie más que Naruto podía utilizarla. No había nadie familiarizado con ella, especialmente entre la generación actual. La esencia de la barrera era que se extendía a lo largo de un kilómetro por todos los lados alrededor del punto en el que se activaba, e impedía que nadie saliera hasta que alguien moría, y no importaba quién, el usuario de la técnica o su oponente. El propio Uzumaki rara vez utilizaba esta técnica, pero Naruto decidió aprenderla por si acaso. Nunca pensó que llegaría a utilizarla, incluso en la batalla contra Danzo, el joven decidió usar otras barreras. De buena gana habría utilizado también la técnica de la prisión mortal, pero pensó que necesitaba más trabajo, para que la barrera cayera solo cuando el oponente de Uzumaki estuviera muerto, tanto si el propio Uzumaki estaba muerto como si no. De esta forma el enemigo estaría en una trampa mortal en cualquier caso, sin forma de salir de ella. Pero desafortunadamente Naruto no tuvo tiempo suficiente para refinar la técnica, murió antes de tiempo. El Hinchuriki ocho colas no debía morir, lo necesitaba vivo, de lo contrario Yuki moriría con él y se perdería del mundo durante años antes de su renacimiento. Naruto no iba a matarlo, solo a aturdirlo. Iba a sacrificar a los compañeros de Killer B a la barrera. Capítulo 24. El sueño de Nukenin. Con una abeja asesina inconsciente a sus espaldas, arrastrada al hombro por Roushi, avanzaron en un pequeño destacamento. Naruto y An también tenían un tentáculo cada uno en sus manos, que habían sido cortados de cola. Ocho durante la batalla, también contenían una partícula de Chakrabiju. Al llegar a un pequeño claro que estaba rodeado por todos lados de árboles, F.U. comprobó que no hubiera trampas y luego pisaron el suelo. Toby plegó unos sellos y el suelo tembló. La ya familiar estatua de Gedo mazo comenzó a emerger de él. El sellado tardará unos días, señaló Naruto. No, esta vez será más rápido, replicó Toby. Poneos todos de pie sobre los dedos de la estatua. Poned el cuerpo de la Hinchurika a los pies de la estatua, así como los tentáculos. Naruto, coloca una barrera. Los resucitados obedecieron. Naruto lanzó el tentáculo junto al futuro cadáver y luego dibujó unos jeroglíficos en el suelo. Cuando una cúpula azul pálido apareció sobre ellos, saltó a su lugar en el brazo de la estatua. Sus manos empezaron a plegar los sellos y, al cabo de un par de instantes, un chakra oscuro y palpitante empezó a emanar del cuerpo de abeja asesina y a absorberse gradualmente en la estatua. En efecto, las cosas iban mucho más rápido que cuando Naruto aún era miembro de la Akatsuki. Aunque, para ser sinceros, el propio joven no sabía si seguía formando parte de la organización criminal o no. Oficialmente no la había abandonado, pero se vio traicionado por el hombre al que consideraba su único amigo y fue asesinado. Sellando a cola 8, Naruto reflexionó. No sentía la fuerza ni el deseo de luchar contra Toby. Si se debía a una leve decepción de su amigo al hecho de que su mente estaba bajo control, no lo sabía. La apatía estaba presente, el resentimiento, pero no el espíritu de lucha. Era como si a Naruto no le importara lo que le sucediera al mundo después. Recordó las palabras de Toby sobre la ilusión eterna, sobre un genjutsu en el que todos serían felices. Había dicho que todos tendrían una familia y un hogar al que volver, que no habría guerras ni tristeza. Sus palabras sonaban demasiado utópicas para ser ciertas, pero una ilusión es una ilusión para empaparse de mentiras como si fueran veneno. ¿Quería Naruto vivir una mentira? Ni él mismo lo sabía. Por un lado, no, porque era mentira, no era verdad, allí no había nada real. Todas las sonrisas, todos los abrazos, todas las palabras y todas las acciones estaban empapadas de mentiras. Por otro lado, ¿y qué? Sí, el mundo que le rodea no sería real, pero tampoco lo sería para los demás. Y quizá aún así esas sonrisas, abrazos y palabras serían sinceros. El Uchiha suspiró mentalmente, probablemente aceptaría vivir en una ilusión con la condición de no descubrir nunca que el mundo que le rodeaba no era más que falso. Naruto nunca había tenido grandes metas. A menudo no se comprendía a sí mismo, aunque intentaba fingir que no lo hacía. Tras las palabras de Tobi de que Shisui podría estar vivo, anhelaba encontrarlo, quería vivir una vida pacífica con su progenitor y olvidarse para siempre de aldeas, clanes y shinobi. El Uchiha no podía llamarlo sueño, sobre todo porque no era factible, sencillamente porque uno no podía olvidarse de un ninja por serlo. Era una especie de deseo que salía de lo más profundo de su corazón, pero el propio Naruto nunca había dejado que se convirtiera en algo más que eso, reprimiendo incluso el pensamiento de tal cosa. Sí, había buscado a su padre, eventualmente iba a formar una verdadera familia con él, pero no podía olvidarse de ser un shinobi, por mucho que lo deseara. En Akatsuki, consiguió el anillo que llevaba Orochimaru, llevaba un jeroglífico que significaba cielo. Cuando el astuto Sandin le preguntó al joven con una sonrisa sarcástica si conocía el verdadero significado del anillo, Naruto se limitó a desentenderse, pero el mismo consultó algunos tratados filosóficos mucho después. El carácter también significaba vacío. Uchiha no pudo evitar estar de acuerdo en que, a pesar de su corta vida y de sus numerosos conocidos y dos familiares, se sentía vacío por dentro. Las palabras de Tobi sobre un mundo perfecto en el que todos fueran felices volvieron a su mente, y Naruto apretó los dientes. Deseó. Ya basta, la voz de Tobi interrumpió sus cavilaciones. El Uchiha se estremeció, volviendo al mundo real, y saltó de los dedos de la estatua. Miró al cielo, al crepúsculo, lo que significaba que llevaban mucho tiempo sellando la octava cola. ¿Y ahora qué? Preguntó Utakata. Ahora vamos a la guerra. Vamos ganando, pero tenemos que acelerar. Quiero acabar con todo antes de la puesta de sol. Cuanto antes crees un mundo de ilusión eterna, mejor. Naruto enarcó una ceja. Veo que empiezas a entenderme. Así es. Ya he esperado demasiado. Naruto, tú te quedas conmigo. Los demás irán al frente. Contra su voluntad, Naruto asintió, aceptando la orden. El resto de los Hinchurik se dispersaron inmediatamente en diferentes direcciones, y Uchiha siguió a Tobi. Se decidió llevarse el cuerpo sin aliento de Kiyerbe para que Kabuto pudiera resucitarlo. Avanzaron por el bosque durante bastante tiempo, evitando las emboscadas enemigas. Si caían en una, Naruto se encargaría inmediatamente de los oponentes. Su cuerpo actuaba por su cuenta, pero el joven no sentía ni un ápice de arrepentimiento o pena. Te conozco bastante bien, Naruto, Kun. Creciste ante mis ojos, en cierto modo incluso te críe, empezó a decir Tobi, así que puedo ver la duda en tus ojos. Mis palabras sobre un mundo sin guerras te han hecho pensar, ¿verdad? Cierto, asintió Naruto, sin ver sentido en mentir o contenerse. Puedes. Puedes hacer que no recuerde nada del mundo real, para que no adivine que todo lo que me rodea es falso, ¿quién lo sabe? Tobi se encogió de hombros. Solo crearé el mundo y le daré configuraciones, una especie de reglas que todos obedecerán inconscientemente. Pero no podré controlarlo. Me convertiré en parte de él. ¿Y la vejez, la vida y la muerte en su mundo? Todo es un proceso natural. La gente envejecerá y morirá. Sin embargo, nadie tendrá una muerte violenta. Después de la muerte, una persona renacerá y volverá a pasar por su ciclo vital. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la envidia y el odio? Estos sentimientos forman parte del ser humano. No puedes desecharlos sin más. Este va a ser mi mundo, Naruto, Kun, así que puedo hacerlo. Tobi habló con confianza, y Naruto no tuvo más remedio que aceptar sus palabras y considerarlas. Aunque Tobi dijera que podía erradicar la naturaleza misma del odio, Naruto lo dudaba. No se puede erradicar algo que está incrustado en una persona a un nivel fundamental. Sin embargo, tal vez Tobi podría embotarlo y extinguirlo. De modo que permanecería, pero sería débil y apenas perceptible. Cuando llegaron a casa de Kabuto, este estaba mirando el gran mapa con puntos brillando aquí y allá, que significaban los resucitados bajo su control. Desde que enviaste a los Hinchuriki a luchar, el ejército enemigo ha sufrido grandes pérdidas, pronunció. Pronto no quedará nadie vivo. Bien, resucitaré al asesino B y lo enviaré al frente. Luego absorberé a Gedo Maso. ¿A ti? ¿No lo hará Madara, Sama? Tobi se puso claramente tenso, y Naruto parpadeó incomprensiblemente. ¿No era Tobi también Uchi a Madara? Pero entonces un hombre alto con una larga melena de pelo negro y los mismos ojos negros salió de detrás de un muro de piedra hacia ellos. Su piel era gris y agrietada, igual que la de Naruto, lo que llevó al joven a concluir que aquel hombre también era un resucitado. ¿Cuánto tiempo sin verte, Obito? ¿Quién es ese joven que está a tu lado? Preguntó con voz grave. Me alegro de volver a verle, Madara, Sama. En el tono de Tobi, la decepción resonaba con notas de respeto y reverencia. Este es Uchiha Naruto. Un muchacho con mucho talento, uno de los últimos supervivientes de nuestro clan. Naruto se dio cuenta de lo que estaba pasando. El hombre que tenía delante era el mismo Uchiha Madara, uno de los fundadores de Konoha y el jefe del clan Uchiha más fuerte de la historia. Tobi en cambio, o más bien Nobito, era su seguidor y simplemente se había aprovechado del sonoro nombre del antepasado. Eso explicaba muchas cosas. Madara observó a Naruto con una mirada atenta, y este respondió de la misma manera. Finalmente, el hombre apartó la vista y volvió a mirar a Kabuto. Resucita rápido a este Hinchu Uriki. Obedeció. El proceso de usar la técnica de Edo Tensei fue bastante entretenido para Naruto, y observó asombrado como el cadáver de algún chico desconocido era cubierto de algo que parecían trozos de papel, y luego transformado en una copia exacta del asesino B. De repente, la copia abrió los ojos y se incorporó. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos, le saludó Kabuto. Ya me he despedido de esta vida, ¿cómo he acabado aquí? Rimo. Técnica de resurrección, explicó Toby brevemente y agitó la mano, y asesino B. Enmudeció al instante, incapaz de decir palabra. Y entonces se levantó bruscamente de su asiento, siguiendo la orden silenciosa y dirigiéndose al frente. Entonces Obito plegó unos sellos, y el suelo volvió a estremecerse, revelando la estatua de Gedomazo. Madara la tocó pensativamente con una mano, cerrando los ojos, y luego miró a Toby. Dentro solo hay cola 8. ¿Puedo sentir la 9? Cola en ese chico. Los Bihu dentro del Hinchuriki han sido sellados en una estatua. Los he liberado temporalmente para que vayan a luchar ahora, pero puedo traerlos de vuelta en cualquier momento, explicó Obito, y Madara asintió. Entonces esperemos un poco y empecemos. Madara se sentó en unas rocas con las manos apoyando la cabeza, Obito se apartó a un lado y Kabuto volvió al mapa. Naruto solo quedó al margen, se giró hacia uno de los fundadores de Konoha y volvió a mirarlo con dureza. Así que ahora serás el creador del nuevo mundo? Preguntó, sin inmutarse en absoluto por el tono pomposo de la pregunta. Oh, veo que Obito, Kun te ha puesto al corriente de mis planes. Interesante. Pero así es, yo seré quien cree el mundo perfecto. ¿Cuáles son las probabilidades de que exista ese mundo perfecto? Y si el árbol simplemente se alimenta de nuestras vidas y chakra para vivir, y nosotros mismos morimos? De todas formas, ya está muerto. Queda algo en esta vida que te retenga. Madara enarcó una ceja expresivamente. Naruto pensó un momento. Shisui se había ido a la otra vida con él, tras haber sido víctima de la traición de Tobi. Itachi también. Sin embargo, aún quedaba Sasuke. Un hombre que es casi como un hermano para mí, respondió finalmente. Un extraño destello de luz brilló en los ojos de Madara, pero desapareció de inmediato. Sasuke, Kun estaba a salvo ahora. Quería ir a la guerra, pero Orochimaru, Sama no le dejaba entrar, como a todos sus subordinados. Pero estoy aquí porque ya no soy su subordinado, dejó sin decir. Tres horas más tarde, cuando el sol estaba bastante cerca del horizonte, Madara se levantó, anunciando que era la hora. Obito se dirigió inmediatamente hacia él. Tocó la estatua de Gedomazo y luego miró a Naruto a los ojos. Siento haber matado a tu padre, pero tuve que hacerlo. Te veré en el otro mundo. Luego dobló los sellos y Naruto, antes de que pudiera responder nada, sintió que su cuerpo se llenaba de ligereza. Su alma lo abandonaba, un hilo rojo de chakra lluvia que iba directo hacia la estatua. Cerró los ojos, dejando que la oscuridad lo consumiera. Solo podía pensar en cómo abriría los ojos y el mundo a su alrededor se transformaría, que todo sería diferente, que tendría una familia y un hogar, que ya no tendría que vivir la vida de una postata. Y en su determinación de vivir una vida feliz estaba dispuesto a todo, incluso a responder un firme no arricudo, Senning cuando este, sentado en pose de loto sobre el agua en la que se reflejaban las estrellas que brillaban intensamente en el cielo nocturno, les ofreció a Elias Asuke la fuerza para luchar contra Madara y Ten, Tail por su mundo natal. Capítulo 25. El ojo escarlata. El nuevo día recibió a Naruto con un poco de lluvia que viznaba fuera de la ventana. El joven se despertó hacia las 3 de la tarde con dolor de cabeza y cansancio por todo el cuerpo. Había pasado toda la noche intentando simplificar una complicada técnica de Fuinjutsu para su hermana pequeña. Ella le rogaba literalmente que aprendiera a dibujar los sellos que su hermano mayor había utilizado contra su padre durante sus entrenamientos de sparring, y Naruto cedió ante la mirada suplicante de su hermana. La pega era que este sello era bastante difícil de ejecutar, requería mucha concentración, paciencia y se dibujaba en varias etapas. La técnica pertenecía al rango A, y una niña de 10 años recién graduada en la academia habría sido incapaz de hacerlo por falta de experiencia. Si, Menmauchia, al igual que Naruto y Shisui, eran considerados genios del clan. Habían dominado todo el programa de la academia con bastante rapidez y se habían graduado antes que los demás. Salvo que mientras Naruto había aprobado su examen final a los 8 años, Menma lo hizo a los 10, porque Kusina no accedía a que su hija se convirtiera en una shinobi hecha y derecha a cualquier precio, diciendo que era peligroso. Al final, la antigua Uzumaki tuvo que rendirse ante la presión de su marido y sus hijos. Pero no estaba dispuesta a dejarse vencer, e impuso su propia condición, sus queridos chicos, como ella los llamaba, cuidarían de Menma en las misiones difíciles y se asegurarían de enseñarle todo lo que ellos mismos sabían. Por supuesto, la propia Menma no estaba contenta, pero no había a dónde ir. Así que Naruto se había pasado toda la noche trabajando y no se había acostado hasta las 8 de la mañana para hacer realidad el pequeño capricho de su hermana. Se rió ante el pensamiento y sacudió la cabeza. Solo había tres mujeres en este mundo con las que no podía discutir y a las que siempre estaba deseoso de ayudar, su madre, su hermana y su novia. El Uchiha desvió la mirada hacia su reloj, frunciendo el ceño. Tenía 20 minutos antes de reunirse con su equipo, habían decidido reunirse en Ichiraku y celebrar que se habían tomado unas merecidas vacaciones. Naruto se levantó con dificultad de la cama y fue al baño a asearse. Fue allí donde Shizui lo sorprendió lavándose la cara. Acostumbraba a darle palmaditas en la cabeza a su hijo, despeinándole así el pelo recién peinado, y empezó a meter la ropa sucia en la lavadora. Tienes muy mal aspecto, dijo el mayor con una sonrisa alegre. Tú también, replicó Naruto, a lo que su padre solo se rió. Llevaba toda la noche en vela intentando averiguar cómo mejorar el sello para Menma. Dentro de poco esa chica iba a empezar a retorcer a su antojo no solo a nosotros, sino a todos los chicos de Konoha. Naruto no podía estar más de acuerdo. Sin que él lo supiera, Menma tenía una mente astuta y vivaz. Siempre se fijaba en los más pequeños detalles de su interlocutor, siempre percibía los cambios en su estado de ánimo y los utilizaba hábilmente para ganárselo. También tenía un carisma uchiha natural que no le dejaba ninguna posibilidad de hacer que la otra persona cayera rendida a sus pies dispuesta a hacer cualquier cosa que ella le pidiera. Tal vez así sería más fácil para nosotros, dijo Naruto pensativo, poco creyéndolo. Terminó sus asuntos y dejó a su padre solo en el baño. Después de cambiarse en su habitación, Naruto bajó las escaleras. A su madre no se la veía por ningún lado, pero Menma estaba sentada en un sillón con las piernas recogidas y leyendo un libro. ¿Estás ocioso? Preguntó Menma al joven con sorna. Estoy aprendiendo nuevos mundos, dijo ella secamente. ¿Ya te vas? Sí, volveré esta noche. ¿Dónde está mamá? En el mercado con la tía de Mikoto. Pronto será el cumpleaños de Sasuke, Ni, San y quieren hacerle una tarta con forma de tomate. Uf. El anciano uchiha sonrió levemente y luego, tras calzarse las sandalias, salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí. La lluvia seguía cayendo a cántaros, y Naruto tuvo que coger un paraguas del perchero que había bajo el tejado. Ciertamente el tiempo no era el mejor, pero nadie iba a cancelar la reunión por un poco de lluvia. Al salir del barrio del clan se encontró con Ryu, su viejo camarada que, tras haber recibido también el permiso no hacía mucho, ahora ayudaba a su padre en la armería. Hizo un gesto con la mano a Naruto, indicándole que se acercara, y luego le entregó un nuevo kunai que él mismo había diseñado recientemente. Este kunai tenía una forma algo similar al que usaba el segundo okage, pero su hoja era ondulada. Pensé que con un kunai de esa forma sería más fácil utilizar las técnicas del elemento aire. Pon a prueba mi teoría, ¿quieres? Preguntó Ryu. No hasta mañana como muy pronto, respondió Naruto. Tengo mucho que hacer hoy. No me importa cuándo, siempre que lo hagas antes de que acabe la semana. Por supuesto. Por cierto, ¿te has enterado de que Masio, Sensei ha resultado herida hace poco en la misión? Ryu cambió de tema de repente. Masio, Sensei era un hombre respetado que había enseñado a los niños del clan Uchi a empuñar armas y a utilizar algunas técnicas sencillas desde que eran pequeños. También había participado en la educación de Menma y Naruto, por lo que este último le estaba muy agradecido. Ah, sí, ¿como demonios se las arreglaba? Llevaba mucho tiempo sin participar en una misión seria, así que parece que ha estado dando vueltas con los pequeños. De todos modos, decidieron posponer el entrenamiento una semana. Estaba en medio de una rabieta que incomodó a mi hermano. Naruto se rió ante tal afirmación. Charlaron un poco más, y luego Uchiha se despidió de su amigo con la mano y se dirigió al lugar de reunión. Por el camino, Uchiha se percató de un par de destellos verdes y sacudió ligeramente la cabeza, hiciera el tiempo que hiciera, Gai y Le continuaron con su brutal entrenamiento. No obstante, Naruto se alegró de que su amigo de la academia hubiera encontrado su aprecio por el Taijutsu y fuera capaz de convertirse en un Hounin fuerte. Naruto solo llegó unos minutos tarde, pero Genma, Sensei, a quien no le gustaban las tardanzas, le dirigió una mirada severa que hizo que el joven se sintiera como un niño de 8 años que apenas estaba conociendo de nuevo al equipo, en lugar de un chico de 18 años que ya había hecho grandes avances en su campo y era reconocido no solo como un genio del clan Uchiha, sino como un genio del clan Uzumaki. Tzume, el perro de Inuzuki Yohi, movió la cola alegremente e intentó lamer a Naruto en la mejilla, pero este lo esquivó hábilmente, colocando la palma de la mano bajo la lengua humedad del perro. Sin embargo, no se enfadó, solo ladró un saludo. El último miembro de su equipo, Nara Oru, retiró la tela marcada como Ichiraku e hizo un gesto a sus compañeros para que se apresuraran a entrar y tomar asiento antes de que llegara nadie más. ¿Qué piensas hacer durante tus vacaciones? Preguntó Genma, sacándose el senbon de la boca y ordenando. Probablemente jugaré al Soji con Shikamaru todo el día para desarrollar sus habilidades de estratega. Es 5 años más joven que yo, pero ya está preparado para arrebatar la victoria con los dientes. Un poco más y me daré por vencido en todos los frentes, suspiró Aoru apenado. Bueno, tiene una mente aguda que heredó de Shikaku, San, así que no me extraña, replicó Genma, Sensei, y tú, Yohi. Probablemente vas a ayudar a Orochimaru, Sama en el laboratorio. Ese viejo se las arregló para reclutarte a ti también, Naruto enarcó una ceja, sorprendido. Y es que hacía 4 años que Sasuke había decidido seguir su propio camino y, tras separarse temporalmente de su propio equipo con el permiso del cuarto Okage, había ido a ser aprendiz del Sandin Serpiente, quien había recibido a Luchia con los brazos abiertos. Sus compañeros no se desanimaron y Sakura Haruno se puso a las órdenes de Tsunade, Sama para aprender el arte de la curación, mientras que Sai decidió retirarse por fin como artista, algo con lo que había soñado desde su más tierna infancia. ¿Y tú, Naruto? Bueno, tengo entrenamiento con mi hermana pequeña y probablemente veré a F.U. más a menudo. Por cierto, ¿cómo está? Hace tiempo que no la veo. Aochoru se llevó los palillos al labio inferior, pensando un poco. Muy bien. Hace poco estuvo de misión en el pueblo de Butterfall. Hoy nos reuniremos con ella. Ah, ¿entonces nos dejará pronto? Genma, Sensei enarcó una ceja. Le ruego que me disculpe. Naruto cruzó las palmas de las manos en un gesto de disculpa. Shiranui sonrió ante eso, murmurando algo sobre la juventud y las relaciones, pero no se molestó más. El Uchiha se sentó con la tripulación durante otra hora y media, y luego tuvo que despedirse, pagando el mismo y agradeciendo a Teuchi, San por el delicioso almuerzo, aunque para Naruto se había convertido en un verdadero desayuno. Para entonces la lluvia ya había cesado, por lo que el joven se apresuró a guardar el paraguas en un pergamino. F.U. y él habían quedado en encontrarse cerca de la residencia de Lokage, y por el camino Naruto se las arregló para echar un vistazo a la floristería de Yamanaka y comprar un pequeño, pero muy bonito ramo. F.U. se acercó a él por detrás, abrazándolo con todas sus extremidades. El Uchiha se tambaleó, pero se mantuvo en pie, feliz por el calor de su hogar. F.U., como siempre, estaba radiante y sonriente, contagiando a todo el vecindario con su positividad. Cuando la chica se bajó de Naruto, éste la besó y luego le entregó el ramo, por lo que fue honrado con otra ronda de abrazos. Se cogieron de la mano y subieron la montaña con las caras de los Okage, hasta su lugar secreto, cercado por poderosas barreras de todo el mundo. Era un pequeño claro, con columpios y un banco que F.U. y Naruto habían instalado allí ellos mismos. El aire en el claro era cálido y la hierba estaba seca, ya que las barreras protegían el lugar no solo de la gente, sino también de la lluvia y la nieve. F.U. tomó asiento en el banco y Naruto apoyó la cabeza en su regazo, tapándose los ojos y escuchando como la chica había ido a una misión a su aldea natal, durante la cual se convirtió en una especie de embajadora. Es difícil decir cómo empezó su relación. Se conocieron en un examen Chunin. F.U. era la examinadora y Naruto el examinador. Él se fijó inmediatamente en la chica, viendo algo familiar en ella. No estaba seguro de lo que era, pero por alguna razón pensó que se habían visto antes. Tal vez en una vida pasada, pues en este mundo todos renacían después de la muerte, tal vez se habían topado por casualidad en la calle. Quizás simplemente intuyó que ella, como él, también era una Hinchuriki. Kurama en su subconsciente solo sonrió satisfecho ante esto. Después de la segunda etapa, la propia F.U. se acercó a él y le confesó sinceramente que ella también había experimentado una especie de déjabú. Ambos lo tomaron como una señal y empezaron a comunicarse más. Pronto F.U. se convirtió en embajadora de la aldea oculta de la cascada, en Konoha, y pasó mucho tiempo allí. Naruto, para ser sincero, esperaba que hubiera problemas con esto, pero no los hubo, o el cuarto okage se había esforzado mucho, o el líder Taki estaba tan ansioso por la felicidad de F.U., o el mismísimo dios Madara tenía algo que ver, o tal vez fue una combinación de ambos, nadie lo sabe. Pero el resultado final fue el mismo, F.U. se quedó en el territorio de la aldea extranjera todo el tiempo que quiso, y fue bastante feliz. No había pasado mucho tiempo desde que se conocieron hasta que Naruto se dio cuenta de que se sentía atraído por su amiga. No tardó demasiado en mentir o autoengañarse, y casi de inmediato la invitó a salir. F.U. se lo pensó unos minutos y luego dijo que sí. Toda la familia se alegró de la elección de Naruto, reconociendo a F.U. como una chica muy dulce y amable. Kusina no podía estar contenta, lamentando lo mucho que había crecido su querido hijo. Incluso O.S.I., su anciana gata que no dejaba que nadie se le acercara excepto Naruto y Menma, se dejó acariciar por F.U., lo que ya contaba como reconocimiento. Naruto abrió los ojos y miró al cielo. Las nubes se separaron, revelando una luna de sangre con nueve tomos. En algún lugar ahí fuera estaba sentado su dios, Uchiyamagara, que había creado este mundo y lo había hecho perfecto, no había guerras, ni muertes violentas, ni luchas sangrientas, como si el propio dios hubiera cortado de raíz esas cosas. Sonriendo, Naruto se cubrió los ojos, escuchando la suave voz de F.U. y permaneciendo indefenso bajo aquella mirada escarlata que provenía de los cielos. Todo le parecía bien, así que esta historia también ha llegado a su fin.